Rotor Media presenta Territorio Revival Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos terrícola! Y bienvenidos a Territorio Revival, una semana más. Increíble, el buque de los recuerdos zarpa de nuevo. Yo por aquí sigo, Ángel Colomé, muy emocionado de seguir recordando tantísimas cosas que nos hicieron felices a mi lado. Como no, Fer Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nunca había pensado tan poco en lo que decir en este momento, así que voy a cubrir este tiempo en decir esto. Adelante. Pues buenas tardes, con lo fácil que era, ¿eh? ¿Pero a ti te gusta siempre que ponga esa muletilla, esa cosilla, esa pista a lo mejor de lo que vamos a hablar? No, esta vez no tengo nada. No tengo nada que decir, no tengo nada que aportar. ¿Me puedo ir a casa? Punto negativo en esta presentación. Y Miguel Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas, Ángel. Yo siempre tengo algo que decir porque como tengo a mí buena gente del chat, que quiero tanto, claro, me apoyo en ellos. Me gusta mucho que Cegasi barra baja 92 dice, ¿se pueden decir palabras malsonantes? Debe ser nuevo. Y no sabe que esto es como un monasterio. Esto es la iglesia, esto es la misa de los domingos. Aquí todos son buenas palabras, nunca nos subimos de tono ni nada, así que aquí mucho cuidado. Bueno, cuidado que tenemos por ahí un chat de estos automáticos moderador, que ese no quiere ninguna tontería. Ese como te saltes una normita verbal, se pone muy nazi, ¿eh? Muchísimo cuidado. Un saludo a toda la gente que está ahí siguiéndonos en Twitch, en rigurosísimo directo, donde todo ocurre primero. ¿Cómo saber que es en directo? Pene, ¿sabes? Claro, si estuviera grabado no podrías decir eso. No podría decir pene nunca, esto es como los Simpsons, los Simpsons para todo. Y además recordar que si os suscribís podéis ver el contenido on demand siempre que queráis, no tener anuncios. Bueno, muchas ventajas para los suscriptores de Twitch, como luego vamos a ir descubriendo. Y por supuesto luego en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Y es que estamos muy contentos porque, claro, no sabía nada, no sabía nada, pero es que hoy nos sumergimos dentro de una de las películas de animación más grandes de todos los tiempos, ¿eh? Poquísima broma, El viaje de Chihiro. Y para disfrutar recordándola, hoy nos acompaña una creadora de contenido, de anime y cultura japonesa, auténtica apasionada de Japón, que fíjate si hay cosas ahí, de sus tradiciones, de su cultura, del anime, del manga. Nosotros aquí hemos tratado algunas cosas, pero hoy es la cosa un poquito más elevada de su idioma, también ha investigado mucho el idioma japonés y demás. Bueno, ¿qué le interesa? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le apasiona? Eso nos encanta, pero sobre todo una auténtica apasionada de estudio Ghibli y de El viaje de Chihiro. Hoy ha venido a recordar a territorio revival, ¡Anamadesu! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Cuántos aplausos! ¡Eh, oye, oye! ¡Bueno, bueno! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ojo, eh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ojo, eh! Y la agobación duró horas. Se los han metido en el bolsillo y la deuda, ¿eh? ¡Madre mía, eh! ¡Me la merezco! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Claro que sí! ¡Humilde, eh! ¡Humilde y otaku! ¿Qué tal? ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas! ¡Oye, qué ilusión! ¡Muchas gracias por invitarme! Oye, la ilusión nuestra, por supuesto, y más para hablar de un peliculón como este. La verdad es que sí. Aviso que voy a meter una chapa importante. Bueno, está bien. Antes de un podcast, este es perfecto. Que todas las chapas sean esas, ¿eh? Yo, no, chapas no lo sé, pero lo que sí quiero saber es dónde conseguir buenas camisetas. Porque es una duda que yo me enfrento cada hora de mi vida. Digo, una camiseta ahora sería increíble. Déjame ayudarte, aunque ya veo que llevas una muy bonita. A ver, cuéntame. Pero es que esta, sin ir más lejos, ya hemos anunciado el tema. Hombre, pues algo tiene que ver, ¿no? Estoy viendo aquí un sin cara, estoy viendo aquí cositas. No sé de qué me hablas. Estas un poco japos. Pues resulta que esta camiseta la he conseguido en Pamplin. Pero es que... Mira, tú ya también me suena. ¿Te suena? Es de Pamplin también. Y si te digo que además tengo hasta unos calcetines de Pamplin... Y también podrían ser calzoncillos, ¿eh? No pasa nada. Pero es que me he acordado de mis calzoncillos y he dicho, no, en este caso son de los Simpsons. Entonces... Se han mezclado licencias. Pero también podría ser. Y la camiseta de Miguel, también de Pamplin, es que la gente lo sabe. La mía, por supuesto, de Pamplin. Yo llevo calzoncillos de Pamplin porque, Fer, si no llevas calzoncillos de Pamplin se te calpito. Eso lo sabe todo el mundo, ¿eh? Es así, ¿eh? Sí, 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 eso. Hay que llevar calzoncillos de Pamplin siempre. Es que sí, es para una buena noche. Para una buena noche. Entonces, el que quiere triunfar, el que quiere triunfar en la noche, necesita Pamplin. ¿Y qué vas a hacer? Ir a Pamplin.com y con el código REVERVAL es que son todo ventajas. El 20% en cashback. Tienes calcetines gratis. ¿Nos olvidamos de los calcetines? No, 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 no. Yo los tengo en puestos. Son de sushi. Son de sushi. Son de sushi. De sushi. Pues es que, claro, y Ana está diciendo, a mí qué me importa esta mierda de Pamplin. Ya que he venido a hablar del viaje de Chihiro, pues Ana, primero de todo, te tranquilizas. Y segundo de todo, te llevas una camiseta gratis de Pamplin por haber venido a Territorio Revival. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Pamplin! ¡Ojo! Que a Pamplin le gustan mucho los japo. Muchísimos gatos también, pero mucho japonés, ¿eh? Mucho japo, ¿eh? Bien. Me gusta. Habrá algo para ti. Maravilloso. Estamos muy felices, estamos muy felices de que estés aquí. Y es que yo tengo muchas ganas de empezar. Para los mandos de la nave, realización y control de retransmisión en directo, José Miguel Hueso. Y nuestra voz en off, Antonio Esquivias. Territorio Revival es una producción original de… ¡Rotor Media! Es increíble. Y se lo sabe. Y se lo sabe. Es gordo, ¿eh? Además, rotundo. ¡Rotor Media! ¡Guau! Se te llena la boca, ¿eh? Increíble. Brutal. Y en territoriorrevival.com, redes sociales y formulario para venir de público, nuestros enlaces a un montón más de redes, nuestro solo, comentamos cositas que venimos con las cosas muy listas. Así que, amigos, el viaje nos espera. Arranca la máquina del tiempo. ¡Arranca Territorio Revival! Arranca Territorio Revival.com, redes sociales y formulario.com, redes sociales y formulario.com. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es una locura. Es que… ¡Qué barbaridad! Y es normal. Y es normal que ocurra, queridos amigos, porque es que hoy hablamos de El viaje de Chihiro, que en japonés es Sen To Chi… Bueno, que Ana me va a decir. Este es tonto. Sen To Chihiro no Kamikakushi, que significa literalmente la misteriosa desaparición de Sen y Chihiro. Ojito, ¿eh? Es una película de animación japonesa estrenada el 20 de julio de 2001 y fue dirigida por Hayao Miyazaki y producida por el estudio de animación Estudio Ghibli. Se trata del séptimo largometraje dirigido por Miyazaki dentro del estudio y la decimosegunda producción de Ghibli. Y bueno, la película ya la conocemos, que habla de una niña de 10 años llamada Chihiro, que bueno, que se está mudando a una nueva casa y demás y en el transcurso de todo eso acaba en un mundo muy peculiar, en un mundo muy extraño. Entonces, ahora vamos a repasar tantas cositas, pero es que lo que sí que sin duda es que es una de las películas más trascendentales de la historia del cine de animación y casi del cine en general. ¿Qué nos ha dejado el viaje de Chihiro? Pues sí, pues sí, porque normalmente yo hay días que pienso, pues tampoco tengo mucho más que decir aquí, aparte de unos datos así normales. Pero en este caso hay tela, hay tela, porque como decía, es una película súper importante. El estudio Ghibli ya tenía un prestigio, pero es que esta película ya fue la que lo terminó de reventar. Un éxito de crítica absoluto. Pasó por festivales, como películas así de autor prestigiosas, pues esta fue de festivales. Ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, hemos dicho, ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación en su momento también, pero es que aparte esta película fue un éxito de taquilla increíble. Durante muchos años ha sido la película japonesa más taquillera de la historia en Japón y la película japonesa más taquillera fuera de Japón también. Hasta que se estrenó, bueno, la última de Kimetsu no ya iba en 2020, que ya le quitó el puesto, un anime muy famoso de ahora, pues bueno. Y también llegó a ser en su momento cuando se estrenó la película, que no era en inglés, más taquillera de la historia también. O sea, unos números acojonantes y en total, vamos a decirlo, 395 con 8 millones de dólares en todo el mundo. Para una pelea japonesa de animación está muy bien, la verdad. Muy bien, es que es muy bien. Y también es verdad que el viaje de Chihiro, como no es cultura occidental y tal, no a todo el mundo le ha llegado de la misma manera. Entonces yo quiero que Ana, Ana Madesu, nos cuentes cómo llega el viaje de Chihiro a tu vida, cómo aparece. Pues a mí me llegó en pleno apogeo friki. O sea, yo empecé a ver anime, yo creo que un poco como todo el mundo, Pokémon, Digimon, que era como súper comercial, ¿no? Lo que pasa es que yo, sí que es verdad que dentro de todos los que veíamos Dragon Ball y demás, pues había algunos que éramos un poco más apasionados del tema, ¿no? Entonces yo tenía, daba la casualidad que tenía, va a sonar una historia muy larga, pero tiene sentido, ¿vale? No, no, no. Nadie te ha dicho nada, Ana. Es que yo eso me monto la paranoia. Yo tenía una vecina que era como yo, éramos súper amigas. Y bueno, pues yo iba a su casa, jugamos a la Gamecube, veíamos Pokémon y demás. Y ella daba la casualidad que tenía un hermano mayor que era súper friki. Entonces él fue el que a través de Emule nos empezó a meter a las dos más en el mundo anime fuerte. ¿Piratería? Está muy bien piratería. No lo hagáis. Es que en esa época no quedaba mucho más. Y bueno, ahí fue cuando yo ya me metí de lleno en más serio, Naruto, One Piece, con mucho más frikis. Y claro, yo ahí ya estaba, para mí era como un mundo completamente nuevo. Yo estaba fascinada. Ah, que hay más allá de Pokémon. Entonces claro, eso ya es un... Empecé a tirar, a tirar, a tirar. Y de hecho, la primera película que vi de animación japonesa y de estudio Ghibli fue El viaje de Chihiro, que llegó a mí de forma pues legalmente dudosa. Ah, claro. Ah, detallitos. Bueno, bueno, bueno. Emule. Eso ha prescrito ya. Eso ha prescrito todo. Estamos hablando de una película del año 2001, pero qué bueno que Ana recuerde que claro que nosotros, viviendo en España o en Latinoamérica, claro, teníamos acceso a una parte de la cultura japonesa muy comercial a través de series anime como Pokémon o Digimon o Shin-chan o Doraemon, cosas que hemos hablado aquí, ¿verdad? Pero esto era como otra cosa. Era una cosa más de culto, era más ligado a sus tradiciones, tal, y se notaba diferente y para los que luego se han apasionado mucho por la cultura japonesa, es un acceso, una primera entrada muy buena. ¿Cómo llega tu vida? Pues mira, es que lo estás diciendo, yo creo que no llega de una forma plena cuando se estrena la película. Yo esta película no la vi en el cine, seguro, 100%. La he visto más detenidamente pues tirando hace cuatro o cinco años posiblemente y se ha convertido en una de mis películas favoritas. Y sin duda la película de animación favorita para mí. Yo me encanta Disney, me encanta Pixar, tengo un montón de películas favoritas que son precisamente animación, pero para que yo diga que esta película es mi película de animación favorita, tiene que ser muy buena, ¿eh? Y se ha convertido en eso. Puede que lo sea, ¿no? En su día, yo recuerdo que existía, pero no era algo que yo tuviese que ver, o sea, a mí me inspiraba como, me daba mal rollo. Yo veía a lo mejor un fotograma y creo que la primera vez que vi algo del viaje de Chihiro fue en una revista FHM, que a veces... ¡Qué giro, eh! Entre maravillosos artículos muy interesantes, había un apartado cinematográfico en el que yo descubrí, por ejemplo, Kill Bill, y también vi una vez un fotograma de una película que dije yo, uy, qué curioso. Además era un fotograma especialmente turbio, con el sin cara ya convertido y tal, ya hablaremos de eso. Y digo, esto es curioso, esto es interesante. Llegaría muchísimos años después. Pero bueno... No, pero lo entiendo, porque no era tan mainstream. Es que se estaba estrenando al mismo momento Shrek, sin ir más lejos, o se estaban estrenando películas increíbles de nuestra época. Eso es, y creo que si se ha convertido en mi película favorita de animación es porque es lo más parecido a un sueño que he podido ver yo en el cine. Es como las cosas van ocurriendo de una forma detrás de otra, aparentemente, aleatoriamente, sin explicación. No, no, no. Todo tiene sentido, al igual que en los sueños. Entonces, creo que es por eso por lo que se convierte en esta peli tan especial para mí. Miguel. Qué bonito, qué bonitas palabras. Gracias, Ángel. Enhorabuena. Gracias. Miguel, me interesa muchísimo porque tus trabajos con Hayao Miyazaki, desde los primeros días, me imagino. ¿Cómo fue eso? Yo estaba ahí, yo le di la idea. Una niña que se llama... No, no, no. Yo, de hecho, también, esta será de las pocas veces que di aquí, que no he visto la película en el cine de la que estamos hablando, porque yo esta película no la he visto en el cine. Yo creo, esta película se debió estrenar aquí bien en España, en cine, pero seguro que tampoco fue un estreno súper grande y a mí me debió parecer como película más de adultos o algo así. Y dije, bueno, pues vale, pues has estrenado, pues bien. Luego ya es cierto que gané el Oscar y yo legalmente fui al videoclub y me la alquilé porque había otras maneras, ¿eh? No solo había que bajar la película, podías mirarla en el blockbuster que tenía abajo de casa y me la vi. Y yo reconozco que la valoré en plan, qué película tan increíble, no me gustaría que hagan este Oscar. Yo voy a abrir ya ese melón como niño decir, no sé si me he enterado de gran cosa, pero me ha gustado mucho lo que he visto y me he metido en el mundo y bien. Luego ya igual la ves de mayor con otros ojos y dices tú, vale, vale, vale. Pero de pequeño igual te puede pasar un poquito eso. Entonces, yo, a mí me gustó mucho desde el principio, lo que pasa es que creo que, o sea, hay que como que igual incluso verla varias veces o verla a lo largo de la historia para que te llegue lo que es la película en sí. Claro. Es una fortuna que por lo menos tengáis en la mesa a un experto. En el viaje de Chihiro, como yo, porque al final, claro, el viaje de Chihiro, ¿sabes? ¿Qué no puedo decir yo del viaje de Chihiro? ¿Sabes? Puedo hablar horas. Podemos decir solo a la gente ya. Ángel no había visto el viaje de Chihiro hasta creo que esta mañana, pero nos hemos esforzado, Miguel y yo, muy fuerte con no saber si la película le ha gustado o no y que nos lo diga en directo. Yo es que tengo una, yo, a ver, tengo la duda de que la haya visto. Sí, sí, sí. La duda me parece absurda. La vi anoche. La vi anoche. Ah, vale, vale, vale. Y a por uno. ¡Ojo, eh! Tiempo real. Runtime ordinary. Joder, menos mal. Increíble. Como hay que ver esta película, por favor. No, no, la verdad es que he tardado un tiempo. La he dejado… Es que ya sabéis que las cosas cuando están muy de moda no me gusta. No, no me gusta verla. El viaje de Chihiro está tan fresquita. Madurar, ¿no? Claro, claro. Pues ahora que hablaba Miguel de esto de no sé si tal, yo que referencio muchas cosas de mi vida con los Simpsons. Homer viendo Twin Peaks en el capítulo de El Saxo de Lisa. ¡Sensacional! No tengo ni idea de nada. ¡Sensacional! No tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Es que es verdad. Vamos a comentar por qué puede pasar eso, pero lo que sí que tengo muy claro es que El Viaje de Chihiro está llenísima de momentos míticos que incluso extraídos. O sea, yo sin haber visto hasta ayer El Viaje de Chihiro, yo tengo momentos grabados de El Viaje de Chihiro sin haberlo visto. Pero yo me niego a seguir con el programa sin únicamente la respuesta de ¿te ha gustado? Me ha gustado. Sí, me ha gustado. Ah, bien, bien, bien. Me ha gustado, me ha gustado. Pero tiene mucha… La noche es joven, la noche es joven. Me ha gustado, me ha gustado. Agradezco a Territorio Revival que me haya dado la facilidad y me haya animado a verla y hoy he venido a aprender. A aprender y a instruiros un poco con mi cultura japonesa. Pero realmente sí que sé que hay muchos momentos y te quiero preguntar, Ana, ¿momentos de El Viaje de Chihiro que te hayan marcado especialmente? Pues hay una escena ya hacia el final de la película que yo creo que es también de las más emblemáticas, ¿no? Que es cuando Chihiro, o sea, Haku llega a la casa de Zeniba, Chihiro se emociona un montón y va, Haku, estás bien, tal. Y se va volando encima de Haku. Es precioso. Es la imagen que tienes ahí al lado, tiene mucho sentido. Una imagen muy mítica, ¿verdad? Sí, 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 has dado con la tecla. Yo creo que si hubiera que sacar un momento podría ser ese perfectamente, el vuelo. Eso es como la historia interminable, ¿no? Es que la peli es una mezcla de la historia interminable, Alicia en el País de las Maravillas, alguna más, el Mago de Oz, un poquito del Mago de Oz con las rojas y tal, y un montón de porros. ¿Qué dices? Un montón de porros y bueno… Bueno, hay mucho fumeque, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo bueno es que podemos interpretar este programa como un manual para entender la película, que también me parece algo interesante. Creo que no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, vale. Puede ser. Sí, sí, sí. Podría ser. No, no, puede ser, puede ser. Yo podré dar feo, ¿no? Claro. Porque ahora tengo todo muy reciente, ¿no? Mucha metáfora, mucha cosa. Es verdad, ¿eh? Si hay un momento que todo el mundo recuerda, que es además un momento en el que mucha gente ha dejado de ser niño, es el momento en el que vemos a los padres convertirse en cerdos. Ah, mítico, mítico. Es un momento que yo creo que todo el mundo a quien le preguntas, la gente dice eso. Bueno, bueno, el padre con los cerdos. A mí esa escena me recuerda muchísimo a mi infancia. Ah, claro. Esos dos padres son mis padres en la boda de mi prima. Sí, sí, en la boda de mi prima que me acerqué yo a preguntarle si podía fumar y mi padre cuando se dio la vuelta tenía un aspecto bastante parecido al que veremos a continuación. Sí, sí, sí. Eso es mi infancia y bueno, sí, sí, que luego se peleó con el camarero y todo. Sí, sí, esta escena me trae tantos recuerdos. Se basó en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Se basó en eso. Esto es como cuando estás en un hotel con buffet libre de desayuno, ¿eh? Es lo mismo, es la misma cosa, es la misma cara. Y es cierto que, joder, madre mía, se convierte en unos buenos guarros que como comen ahí, madre mía, que acudan. Porque casi comen más como cerdos cuando son personas. Sí, 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 sí. Porque madre mía se sientan y empiezan a tragar de una manera que coge una cosa que es como una bola de pulpo o algo así y se la traga el padre de uno. Digo, eso no pasa por la garganta. O sea, hombre, se no ha masticado. No, no, no. Pues increíble, ¿eh? No me extraña que se transformen en cerdos. La engulle como un pato. Es fascinante. Me gusta el momento que ha elegido Ana porque es verdaderamente poético. Muy pocos minutos antes, que me parece precioso, mega poético, que es el viaje de Chihiro en el tren, yendo precisamente a ver a Ceniva. Joder, qué iluminación, qué... Me resulta todo tan mágico. ¿Sabes cómo se sube con todos sus pocos amigos? Muchos, ¿no? La cobaya, que era el bebé. El bebé, el bebé. El pájaro, el sin cara. Y cómo van ahí a lo desconocido. Pero es que de verdad que juega de ahí de pronto con unas iluminaciones, con el reflejo en el cristal. Es poesía visual porque eso también hay que ponerlo en valor. Aunque hay muchos momentos, todo tiene una estética y todo tiene una imagen que nos deja eso. Qué bueno que digas eso porque simplemente yo quería decir que en la película, todos los escenarios son para quedarse a vivir ahí. Es una maravilla. Yo, cada imagen que veo en esta película es como, yo quiero cenar en ese sitio. O sea, si yo tuviera un viaje soñado en mi vida es yo convertirme en un dibujito animado y ir por estos lados que hay ahí en las calderas. Digo con lo que te gusta la maquinaria. En las maquinarias calderas. Todos los escenarios me parecen una maravilla. ¿Qué habrá más allá? Eso es lo que más creo que se me queda de la película, ¿no? Todos estos momentos que estamos diciendo tienen que ver con sitios. O sea, yo quiero saber a dónde va ese tren, qué hay más allá de ese tren. Quiero saber quién vive en esa puta casa. Quiero ir a esa casa a visitarla. Ojo, ¿eh? Porque tendrá también su historia y quiero ver también qué hay en esas bocas del tren. Yo quiero más. Me han dado dos horas de película y necesito más. Esa casa es un poco como la del maestro Tortuga, ¿no? Sí, lo mismo está ahí para entrenar. Menudo buenos entrenamientos, ¿eh? Oye, y conectado con lo de los cerdos, que a nadie se le olvide, esa primera noche, ¿no? En los míticos farolillos rojos que tan referenciados lo están en las carátulas o en muchas referencias cinematográficas que se le hacen, luego repasamos. Pero es que es toda la estética. El prop artist, qué lenguaje más apropiado, ¿no? Todo lo que son los objetos, los lugares, por qué esa caja tiene esa forma. Todo eso, todos esos diseños de escenarios, de personajes, personajes curiosísimos. Es que son muchísimos momentos. ¿Qué más momentos se os ocurren? Es que es una locura. Yo quiero apuntar la comida. Es que es una barbaridad. Estudio Ghibli, ¿cómo hace la comida? Es que te dan ganas. O sea, dices, estoy viendo un dibujo y me lo quiero comer. O sea, estoy salivando de ver un dibujo. Es una barbaridad el detalle que le da a los trocitos de panceta, a los pollos que le dices así como doraditos. Y dices, ¡guau, qué rico! Y es verdad que a lo largo de todas las películas de Estudio Ghibli le dan como mucho énfasis a la comida y lo hacen muy bien y te dan ganas de comértela. Y es un dibujo. Sí, sí, sí. Bueno, creo que hay hasta libros de recetas, ¿no? De solo cosas de Estudio Ghibli. Es espectacular la comida. La comida y la mierda. También, ¿no? Muchísima mierda. Porque en la película mucha mierda y hay una escena que además es muy mítica también en la que Chihiro se ve obligada a limpiar quizá la... digamos que el baño más sucio porque además viene un dios pestilente, un saco de mierda, que la verdad es que da muchísimo asco. Vamos a ver imágenes de ese momento. Y todo esto es caca. Yo no soy un grado local de caca. Era justo esto. Y huele fatal porque está todo lleno de caca. Vale, me he equivocado. Perdón, perdón, perdón. Me he equivocado. Bueno, no sé, yo creo que hay un dios pestilente también llegó. Ahí llegó el dios pestilente. Va a hacer falta un baño de hierbas. Sí, sí, sí. Pero no, no. Vamos con la escena real. Vemos un dios pestilente, una mierda, como un piano que segrega cosas extrañas. Este también me recuerda mucho a mi infancia, curiosamente, porque yo compartía baño con tres, éramos cuatro hermanos. Y la verdad es que nuestro baño se parecía mucho al de ahí. Raro, raro. No, no sería tan raro encontrar una bicicleta en el váter por aquel entonces. Buenos recuerdos tenía yo. Sí, esta escena me recuerda a mi infancia también. No sé qué estamos, no sé por qué, pero estamos dando... De los momentos más reseñables. Mira qué rico, mira qué rico esto, ¿eh? Joder, mío, la mierda. Lo que sale por ahí, ¿dónde lo tenía metido, eh? Espectacular. Que no es un dios pestilente. No. Es un espíritu, un dios del río, pero que se ha metido... Lo que parecía. Claro, claro, claro. Lo que parecía. Madre mía, es que habláis sin saber, ¿eh? Qué locura. Yazaki siempre mete ahí también sus críticas a... A la contaminación, a los capitalismos, o qué edad. Claro, claro. Qué cosas, qué cosas. Un momento que siempre se me ha quedado muy grabado de esto de que me quedo a vivir ahí. Qué ternura me da realmente cuando están ahí al final en lo de Zeniva, Zeniva era, ¿no? La hermana gemela de Yubaba, que se ponen ahí, que están ahí comiendo y luego hilando. Muy atranquis, muy atranquis. Hilando. Me resulta todo tan enternecedor. En esa casa, que pase lo que sea. Tampoco hay Hansel y Gretel, pero bueno, que pase ahí lo que tenga que pasar. Pero es que veo que estamos mencionando cosas. Antes... Sí, por favor, adelante, adelante. Es que creo que hay todavía más. Si habíamos hablado de los escenarios, creo que hay que señalar uno en concreto en el que ocurren varios momentos muy importantes, que es el del puente. El puente de la casa de baños, digamos que es prácticamente un personaje, porque podríamos decir que el puente simboliza muchas cosas en esta película. La primera vez que Chihiro cruza este puente lo hace completamente acojonada, acompañada del brazo de Haku, y luego vemos que vuelve a aparecer este puente durante la película. Hay una evolución ahí. Y creo que es lo que mejor simboliza la evolución de Chihiro cuando al final acaba, creo que es un momento maravilloso, acaba cruzando este puente completamente sola y enfrentándose al reto final para salvar a sus padres. Entonces, yo creo que los momentos en el puente que se van repitiendo durante la película son muy importantes. Qué bonito, no me había dado cuenta que era el mismo. Sí, sí. De verdad, es otro encuadre vista de dron. Se llega desde un sitio, Ángel, no hay más. Claro, claro, perdonadme. Es que la he visto tantas veces que ya la colapso, colapso. No, pero es fantástico. Una cosa que me resulta muy maravillosa es la importancia que le da en la película, lo de saber el nombre de uno. En este caso, Chihiro, que sabéis que se rebaudiza como Sen y la verdad es que le dura muy poco lo de no saber su nombre. Siempre tiene muy claro durante la película que se sigue llamando Chihiro, pero es muy importante, por ejemplo, en el caso de Haku, que se le había olvidado totalmente. O bueno, las intenciones oscuras que pueda haber de Yubaba para robar o quedarse esos nombres y despersonalizar así a la gente. Me resulta poético esa búsqueda de no olvidarte de quién eres o de dónde has venido. Pero es que es inevitable. A eso quería decir. Es inevitable hablar de momentos sin conectarlo con personajes. Vamos a repasar estos personajes maravillosos y hay que empezar inevitablemente por Chihiro. ¿Quién es Chihiro, Ana? ¿Qué nos puede dejar Chihiro? Chihiro realmente, como has dicho antes, es una niña de 10 años que, además, me gusta mucho cuál es la historia de Chihiro porque Chihiro es una niña de 10 años muy bien representada porque es una niña que estaba feliz con sus amigos, la obligan a mudarse y la primera de Chihiro que conocemos es una niña con una rabieta. Como nos pasaba a nosotros. A mí, por ejemplo, me han cambiado de colegio ocho veces, que me cambiaban de colegio y yo montaba un circo y digo, joe, es que yo he sido Chihiro cuando me han cambiado de colegio. Entonces, ahí Miyazaki me gusta mucho porque representa muy bien esa niñez, que de hecho el personaje de Chihiro está inspirado en una amiga de la familia que pasaba los veranos con él y logra plasmar muy bien esa niñez de Chihiro al principio y luego ver cómo es el desarrollo de ella, cómo va madurando y cómo al final no es tan niña cuando enfrenta esa prueba final. Claro. Cuando veías tu nuevo colegio y le hacías eso de ella. Que no aporta nada de sacar la lengua. Exacto. No aporta nada. Ese niño que no lo conozco. Una niña muy, al principio es una niña muy inmadura, pero vamos a ver toda la evolución durante la película, que además a mí lo que me transmite Chihiro durante la película es una tristeza, una melancolía, una soledad. Me da una pena. Sí, porque te lo transmite. Bueno, en la propia película hay momentos en los que se derrumba. Hay uno en concreto que simplemente llora. Bueno, llora con unos lagrimones. Son dos cañerías. Sí, sí, sí. Fíjate que le dan de comer y parece que eso le da las fuerzas suficientes para que se ponga a llorar, para que se derrumbe. Y además la música acompaña en este momento. Bueno, es espectacular. A mí con esta escena se me saltan las lágrimas no tan gordas como las de Chihiro, pero entre esta escena, también como comentabas Ángel con el viaje en tren, la soledad que me transmite todo esto, que bueno, puede ser un viaje en tren como el de Chihiro o puede ser cualquier lunes a ir al trabajo para mucha gente. Está muy vacío. Pero está muy vacío, fantasmas, hay terror absoluto. Y hay una cosa que ve Chihiro, que es un personaje que es una niña. Ella ve a una niña completamente sola en la estación y me llama muchísimo la atención. Yo he llegado a la conclusión de que es que esa niña también representa a Chihiro de alguna forma. Es la niña sola, la soledad que transmite. Creo que es esto. Yo al final creo que cada cosa tiene muchísimas interpretaciones. Creo que la que más cuenta será la de Miyazaki, seguramente. No sé si la mía. Pero yo creo que igual esto podría ser. Es un poco la representación que ya veremos en otros personajes, como también hay equivalencias con Chihiro y con su soledad. Es una película que tiene muchas lecturas. Inevitablemente, Chihiro representa muchas cosas. A mí solo me representa la nobleza y la... No sabría decir si humildad, pero desde luego bondad, nobleza. Todo esto cuando rechaza tantas veces lo que cree que no le corresponde cuando él sin cara le va a dar todas estas tarjetas. No las quiero. Solo quería una. Y rechaza todo lo que es codicia. Cuando le da tantísimo oro. No lo quiero. No lo necesito. ¡Guau! Una niña de 10 años. También es inocencia infantil, ¿no? Sí. Ahí representa muy bien cómo un niño no es corrupto. Claro. ¿Y para qué quiere oro? Si ya lo necesito. Su única preocupación es realmente salir de ese lugar. Es que hablabas de soledad, pero es que está sola. Es que todo lo que le rodea es lo desconocido. Es una lucha para comprender dónde leches está. Ella tampoco se entera de nada, al igual que el espectador. La melancolía que respira toda la película es brutal. Es como esa arrolladora me flipa. No sé, no sé. Pero muy buenos valores de Chihiro, ¿eh? Se hace querer. Se hace querer la niña. Yo creo que sí. Y es cierto que la película es ese viaje de madurez. Pero yo ya la veo un poco madura desde el principio. Porque tú ten en cuenta que de repente llega con los padres al sitio este. que les para la estatua esta que ya no pueden avanzar con el coche. Y los padres cogen y dicen, vamos a investigar por aquí lo que hay. Y es ella, Chihiro, la que tiene que decir. Oye, papá, que se está yendo muy para allá. Oye, no comas eso que no hay nadie por aquí que lo tendrás que pagar. Sí, Miguel, pero es por miedo. Es que es la diferencia también. Una cosa puede ser por miedo y otra cosa por lo que al final vemos que forma la evolución. Pero es que has dado con la tecla el padre. Es un soplapollas de mucho cuidado. El padre es el típico padre, el típico padre que cree y te da la sensación de que sabe mucho de una cosa pero no tiene ni puta idea de nada. Vemos las imágenes del padre que son brutales. O sea, el tío, para empezar, no sé por qué conduce así de rápido hasta ese túnel. Con una niña en el coche. Con una niña, con la familia. Por favor, venga, vamos para allá. Venga, tope. Pero, y va ahí a por la comida. Mirad cómo corre, ¿eh? Les tripollas. Como muy increíble. El padre es el típico más a ojos de adulto cuando ya más o menos me he hecho responsable que como se me ve todos los días. Digo, ¿pero este señor? ¿A dónde va? Es que el padre es un cuñado. Es un cuñado. No es un padre, es un cuñado. Bueno, porque para empezar, ya te vende la moto de por qué va corriendo por ese camino. Es que es un 4x4. Sí, sí, sí. Es que es un cuñado. Es el cuñado de los cuñados. ¿A quién se le ocurre ir por ese camino a semejante velocidad? ¿Tan loco o qué es ridículo? Que te vas a perder. No, ya sé siempre por dónde voy. Ni puta idea tenía ese tío por dónde iba, pero claro, cómo lo iba a admitir. Ven la fachada así, tío. Ah, sí, hombre, había muchos de estos, sí. Ahora lo que pasa es que hubo una crisis, etcétera. Siempre tiene respuesta para todo. Es que vaya cuñado, macho, el padre. Es el cuñado de los cuñados. El rey de los cuñados. El rey de los cuñados, el padre de Chigía. Que además yo recuerdo ver la película y pensar… Y luego en mi recuerdo, claro, porque están por ese viaje, perdidos por el bosque. No, no, pero si están al lado. Pues si pasan delante del colegio al que va a ir la niña. O sea, no estaban tan lejos, ¿no? Se pierden un pelío. Y ya están en el puto mundo de los espíritus. Hay unos totens ahí que van como avisando. Por supuesto, nadie les hace caso. Chihiro sí se percata de ellos. Pero la verdad es que Asuda tiene muchos ánimos de explorar. Pero es que los padres en esas alturas… Claro, la niña tiene 10 años y los padres a uno siempre le parecen un no. Gente muy valiente. Es como si ibas con ellos a una casa del terror y dices… Pero cómo no tienes miedo. Cómo no estás aterrado. Total, sí, sí. Pero son muy pesados explorando, ¿eh? Totalmente, se meten hasta la cocina. Que van a venir los de la mudanza. Cuidado, cuidado, cuidado. Luego ya, allá en el mundo de los espíritus, que bueno, lo llamamos así por llamarlo de alguna forma. Pero vamos a ver. Cuando ya la peli da ese giro y vamos a ese mundo extraño, ya está sola. Pero también tiene cierta compañía. Hombre, hay una compañía que vemos en muchos lados. Lo más icónica. Quizá puede ser Haku. Haku, un dragón con forma de dragón. Cuando tiene forma de dragón, es maravilloso. Podemos ver imágenes de Haku, por favor. Qué diseño, qué diseño. Es un Pokémon, un Digimon maravilloso. Cómo vuela, es espectacular. Es muy bonito. En forma de dragón, yo creo que es una maravilla. Bueno, aquí le estás sacando guapo también, porque luego estás sangrentado. Es cierto, pero de lo más bello que he visto en mi vida. Ahora, cuando es persona, es un niño tonto. Mira, oh, corre como un niño tonto. Es verdad. O sea, ese niño no tiene ningún tipo de carisma. Mira, parece que está rum, rum, rum. Mira, mira, mira. Haku, es verdad. De persona siempre he pensado que es un poco un niño tonto, ¿eh? Haku. Pero también, bueno, también es entrañable. Porque se trata de un humano. Bueno, es una pregunta muy compleja, seguramente. Humanos, dragones, dioses. Complejísima esa pregunta ahora, a estas alturas. Ya veo, ya. ¿Se trata de un humano? Bueno, no sé. Luego, si entramos más en la mitología… Queremos entrar en Semelentina. No, no, perdona. Para empezar, Ana, ¿quién es Haku? ¿Quién coño es Haku? Para que yo comprenda. Mi crujito cuando yo vi la peli, la verdad. ¡Está llamando niño tonto! Hombre, pero corre como un poco raro, ¿no? ¡No! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Rum, mira cómo voy! ¡Vamos, Chihiro! ¡Súbete a mi moto! ¡Vámonos para allá! La verdad es que eso ofrece. Es una ayuda también muy bondadosa. Sí, que sí, que sí. Y yo voy a decir una cosa. Que Fer le critica mucho de niño y de dragón. Le ha dicho que es muy guay. Es de dragón, es muy guay, pero tiene patas de pollo. Y a mí eso me resulta un poco raro. Que no tiene… Bueno, tiene como patas de dragón. Tiene como patas de polluelo, de árbol. Esto es mitología. Sabrás tú más que los japoneses. Y su mitología. Y además es el aprendiz de la bruja Yubaba. Yubaba. Yubaba, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es esta señora para gobernar este mundo? Yubaba, para mí, claramente representa… Es un poco la antítesis de Chihiro. Es la corrupción, la codicia, las ganas de tener más. De hecho, la representación de la bruja está como… No sé si os acordáis. Está como llena de joyas. Está como siempre contando joyas. Entonces, es un poco la antítesis. Un poco la corrupción, la codicia. Una cosa bastante curiosa de Yubaba es el nombre. En Baba, en japonés, es como un insulto, por así decirlo, hacia los viejos. Es como decir vegestorio. Y Yu es el carácter que aparece en la puerta del sento, que simboliza… Bueno, el kanji significa agua caliente. Entonces, es como la vegestoria del agua caliente, como la dueña del sento. Pero dentro del nombre está implícito un poco ese insulto… Pues se llama así en la película, no tiene otro nombre. ¿Es su nombre? Bueno, perdón, y el bebé la llama directamente, Baba. Le está diciendo vieja mierda, vieja mierda. Le está llamando vieja de mierda, vieja mierda. Es que ese bebé no tiene mucho respeto. Ese bebé que se llama Bo, por cierto. Es gustísimo, ¿eh? Es gustísimo, ¿eh? La vieja, la vieja mierda. Es feísima. ¿Qué cojones pasa con ese viejo? Es enorme. Tiene un cabezón, pero que el cabezón ya tiene el tamaño de Chihiro en la película. Y estamos hablando también… ¿Es un ser humano? No es un ser humano, pero sí que parece una representación de un ser humano. Y estamos diciendo que tenía también una hermana gemela que era Ceniva. Exactamente igual. Claro, la madre de estas dos criaturas debe ser… Hermosa. Debe ser, es verdad, muy buen… Porque, de nuevo, no se trata de un humano, ¿no? Para yo comprender, para yo comprender. Son gente de… No parece. Es una bruja. Es una bruja. Se puede resumir más fácil en que es la vieja de Ghibli. Porque si en una película de Ghibli hay una vieja, una abuela, tiene esta puta misma cara en todas las películas. Es verdad. Ghibli y muy vieja Ghibli. Sí, sí, sí. En Castillo Amolante sale una abuela y tiene la misma cara. En la última, la del Chico y la Garza, salen unas abuelas. Y todas tienen también esta misma cara. No sé por qué a este hombre. A los niños les pasa un poco igual. Pero a las viejas las hace siempre del mismo modo. Y a mí me da muchísimo asco la verrugaca esa que tiene en la mitad de la frente. Siempre que veo la película pienso, qué diseño es tan guay, qué bonito todo. Joder, pero hostia, no puedo que vaya el dermatólogo, por favor, y se la quite porque yo no puedo. Me da muchísima grima. Sí, sí, sí. Es el viejo jayao, ¿eh? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe joder, eh? ¿Has mencionado, por cierto, a su bebé? Al buena de vos. Solo un comentario de la vieja esa. Qué buena cara para hacerse luego de águila. ¿Sabes? Que cuando hacen esa transmutación y tal, perfecta cara, el bebé, wow, wow, wow. El bebé, que entendemos que es su nieto, porque la llama abuela en algún momento. Abuela. De la madre no sabemos nada, ¿vale? Descartamos. Pero bueno, el bebé, sí que es verdad que el bebé puede significar también, si buscásemos un significado más profundo, que tiendo a hacerlo con cada uno de los personajes, creo que sería a lo mejor la parte de Chihiro que a lo mejor es más sobreprotegida. O sea, el niño, el bebé está completamente mimado por la abuela, pero hasta niveles increíbles. O sea, sigue siendo un poco su niño, su bebé. Y creo que es la parte de Chihiro sobreprotegida. Y creo que además, la película nos está diciendo que es precisamente con eso con lo que va a cargar durante el resto de la película, hasta tal punto que lo va a tener en el hombro. Entonces, bueno, me parece también interesante el bebé, que es muy grande. Es muy grande. Es gigante. Muy creepy. Es un bebé muy grande y muy fuerte. Hay un momento ahí que le mete un guantazo, le mete una hostia con el pie a la puerta. A Yubaba, ¿no? A Yubaba. A la cara, que es espectacular. Y tú preocupado por cómo había nacido Yubaba. ¿Cómo habrá nacido este bebé? Claro, claro. ¿De dónde? Total. Entre la madre de Yubaba y la madre del bebé, que son personajes que yo creo que una segunda parte necesita presentárnoslo. Necesitamos saber un poquito más sobre estos personajes. ¿Hace falta? Pues que nos cuenten mal. Bueno, si quiero una secuela, solo como breve dato, quiero una secuela de los patos esos que van andando con una hoja en la cabeza. Muy bueno. Son figurantes. Son clientes. Pero esos patos me hacen muchísima gracia. Ya está, podéis seguir. Es que en los baños esos, la fauna que te encuentras ahí es increíble. Madre mía. Hay cada bicho por ahí, cuando lo vas recorriendo ya de primeras, que se va viendo, que va viendo distintos tipos de clientes. Madre mía, cada uno más raro que el siguiente. Un respeto, que son dioses. Estamos hablando de que todos ellos son dioses. Bueno, tal cual. Tal cual, eh. O sea, por ejemplo, el tío este raro del ascensor, ¡el dios del nabo! ¡Eh! ¡Ojo! ¡El dios del nabo! ¡El dios del nabo! El que está ahí tan silencioso, tan no sé qué. El dios del nabo. Es verdad que es un nabo, eh. Esos eran dioses menores, ¿no? No lo sepan ascensor. Los calafones, el del río, el dios pestilente, que luego se había metido cosas raras por ahí. Ese es más tocho que el señor nabo, ¿no? Digo yo, ¿no? El señor nabo era bastante tocho. Era el dios del nabo, no es el señor nabo. Es verdad que tenía su este. Sé que hay rangos de dioses. Yo creo que sí. ¿En qué rango colocáis al señor sin cara? Es perfectamente uno de los personajes más carismáticos de la historia de la animación, a lo mejor. Pero sin haber dicho nada. No, no le hace falta, no le hace falta para serlo. Desde luego yo, sin tener muy claro nada de Estudio Ghibli y que haber visto el viaje de Chihiro tan reciente, es como una de las grandes imágenes que uno tiene asociado a Estudio Ghibli. Bueno, te diré, te diré. Es como marca, es como una marca identificativa de si veo a este tío, de hecho yo, imaginaros mi decepción después de ver la película esperando muchísima trama de ese señor. Muchísimo diálogo, muchísimo guión. Yo cuando le voy a aparecer, yo pensando, ya verá la que lía este luego. Es tan famoso, es tan famoso que la que va a liar. La que la lía, ¿eh? No, pero no en ese sentido de, madre mía, este va a tener una complejidad argumental. Claro, a ver, quizá no habla, es verdad que no habla, pero es muy importante y lo que representa es importante. Bueno, algo dice, dice. ¿Eh? 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 Bueno, y cuando se ha comido a la rana, habla como rana. Habla como rana. Pero eso ya parece que no es él, ¿no? Juro. Esa rana me encanta. Es ya parte de la rana. Sale muy poco, pero me hace muchísima gracia la rana. Esa rana se come el show, ¿eh? Pero el sin cara, el sin cara, aparte de que no habla, sí que sin hablar representa muchísimas cosas, como por ejemplo, esa soledad de la que hablábamos. Eso sí, ahí sí. La soledad absoluta. Ahí sí. Representa también el consumismo. Vemos también que con ese oro intenta comprar. Podemos ver imágenes de este señor tan amable, el sin cara. Qué bonito. Es como la máscara del Crash Bandicoot, que le va siguiendo a todas partes, ahí defendiendo. Acuacu. A ver, también es verdad que para los ojos de Latinoamérica a lo mejor es la representación de los españoles, ¿no? Son unos fantasmas que se cuelan donde no deben y además podemos ver una imagen que es la ansiada por todos ellos. Efectivamente, devolviendo el oro. Pero fíjate, fíjate que no le cuesta. Si todo esto es interpretación. Todo esto es interpretación. No le cuesta. Para el oro es, ah, ¿que te gusta esto? Pues vale, pues toma esta mierda. Yo la tengo... Se la inventa, ¿no? Es que es increíble. Tiene piernecillas, ¿eh? Luego se supone que es como arena. O sea, se convierte en arena este oro. Entonces, ¿no es oro de verdad? Es mentira. Es una ilusión. No sé, puede ser. Es que es todo mentira. Es que es una simulación, todo. Pasa de nuevo lo mismo. Pasa de nuevo lo mismo. También es como la otra cara de la moneda que es Chihiro, porque en realidad los dos son los personajes que no deben estar ahí, porque el sin cara tampoco va como un cliente. De hecho, se supone que no le habrían dejado pasar en principio. La deja pasar Chihiro porque se confunde, se cree que es un cliente y le deja una puerta abierta. Pero se supone que los sin cara no pueden pasar a estos baños. Entonces, son como esos dos personajes, solo que ella representa como más la inocencia y no ese afán que sí que tiene el sin cara de consumirlo todo, que llega a comerse a los propios trabajadores del balneario. El sin cara está ahí merodeando. Sin embargo, es el único que identifica a Chihiro como humana. Están en el puente cuando todavía Chihiro está conjurada y antes de que vuelva a respirar y la rana la identifica y tal que va con Haku, el sin cara la ve y se gira y algo pasa. Hay un cruce de mirada. El sin cara sabe cosas. Sabe cosas de Chihiro. Claro, realmente el sin cara no es un dios. Nunca he sabido qué es. ¿Qué es el sin cara? Es un ente. Es un ente. Un fantasma. Un español. Esto no lo sé. Un español. Es una representación más terrenal, no como Chihiro que llega a ser un ser humano, sino más la esencia de los seres humanos. Por eso, al principio, cuando está con Chihiro es más reservado, más tímido, a lo mejor incluso más curioso. Desarrolla también ese apego hacia la niña, pero luego es verdad que cuando entra a la casa de baños y empieza a ver los lujos y demás se va corrompiendo y cuando se va comiendo a los que trabajan allí va cogiendo como los aspectos negativos. Entonces, es un poco como la representación, yo lo veo así, de lo que es la sociedad humana. Se puede corromper. Bueno, Chihiro es incorruptible, ¿eh? Porque es una niña. Claro. ¿Por qué tienen tan claro que Chihiro es una humana tan fácil? Aparte de, dicen en algún momento, por el olor o lo que fuera. Que apesta humana. Y bueno, sí, dices, es humana, pero también Lin, que es la chica que acompaña, la que le ayuda. Bueno, le ayuda, pero también le insulta un poco y le dice que es muy torpe. Porque Lin también es prácticamente una humana. Tiene completamente aspecto de humana. Pero le dice una cosa a Chihiro que a mí me hace mucha gracia. Es una gilipollez. Pero le dice una cosita. ¿Quieres quedarte sin nariz? ¿Sin nariz? Esa niña no tiene nariz. Esa niña nunca tuvo nariz. Más chata no puede ser. Es la heredera del Lord Voldemort. Sí, es verdad, ¿eh? No tenía ningún riesgo. Podría alejarla de la humanidad. Muy claro tiene todo el mundo que cada personaje es humana. Yubaba le dice que es más tonta que las piedras. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Le da una serie de tres, cuatro bif y luego ya iría más tonta que las piedras. Pobre Ciza. Increíble. Pobre Chihiro. En la película pasa una cosa que, a ver si os habéis dado cuenta, que es que hay dos tipos de trabajadores, masculinos y femeninos en estos baños. Los masculinos son más como ranas y las mujeres van tirando un poco más a babosa. ¿Por qué? Pero claro, yo no sé por qué. Y aparte, ¿qué pasa? Vemos que hay unos que parecen más rana y otros que parecen más personas. Y más babosa y más mujeres, en el caso de las mujeres. Cuanto más tiempo estás ahí, ¿te vas convirtiendo más en rana o más en persona? Porque a mí no me queda claro nada, ¿eh? Una explicación. Realmente los trabajadores del sento son yokais, que son espíritus japoneses. Ajá. Y estos espíritus japoneses tienen muchísimas formas. Hay una forma, de hecho, que es parecida a una rana, es como un reptil de agua que se llama kappa. Ajá. Luego hay unas que son como mujeres que parecen geishas, que podría ser, por ejemplo, Rin. Yokais hay de muchísimos tipos. Hay tipo animal y tipo persona. Por eso dentro del sento vemos algunos que parecen ranas o babosas y tal, y otros que sí que parecen más seres humanos. Y lo que has dicho de por qué reconocen tan fácilmente a Chihiro es porque, bueno, esto es todo mitología japonesa, los yokais no comparten valores ni sentimientos con los seres humanos y realmente los evitan. Ajá. O sea, los yokais no quieren juntarse con los seres humanos y por eso le dice huele fatal, huele a humano. Sí. Aunque si come tres días comida de no humano, ya deja de oler así. Es verdad. No, pero había un problema también con lo de la comida que era también como que empezaban como a desaparecer, ¿no? O sea, si Chihiro no comía comida de allí es como que se hacía transparente. Sí, también conforme se acerca a ese fondo, ¿no? A ese fondo que parecía la luz y tal. Sí, la película también es verdad. A mí me dejan dudas, ciertas dudas, ciertas cosas, ciertas lógicas que me extrañan un poco, pero que al final acabo medio interpretando y medio comiéndome porque es un sueño. O sea, claro, al final todo está un poco justificado de la forma que, bueno, sin guión fijo, por así decirlo, y con la forma de sueño, hombre, a mí me puedes colar así lo que quieras. Entonces, ah, que resulta que se está haciendo desaparecer. Hombre, ¿tú no has soñado alguna vez como que se te caen los dientes? Sí. Yo he soñado eso. ¿Qué significa eso? Claro. Pero es que esto es el mundo de los espíritus. Que su padre le ha abocado a ese fracaso. Claro. No sé si es un sueño. ¿Está pasando de verdad o no? No sé si creéis. No, porque el tiempo ha transcurrido. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres, desde luego, se han quedado como cerdos. Ya lo habéis visto. Que, por cierto, toda la película, en realidad, va de escapar. Eso es la fuga. Sí, sí, sí. Va de escapar y va de liberar a los padres de esa maldición y todo el rollo. Y para eso utiliza herramientas que ha conseguido por el camino, como el pastel de hierbas. Recordad que le da el dios del río. No hay gesto más bondadoso de Chihiro que ese pastel que era para sus padres lo acaba repartiendo entre entre Jolines. El Shinkara y Haku. Entonces, fíjate si es bondadosa Chihiro. Sí, yo no sé, porque el dios este tampoco le dice, oye, dáselo a tus padres para que se convierta y tal. Eso le dice, buen trabajo. Buen trabajo. Y le da eso. Se lo puede haber comido así de primera. ¡Pam! Ella lo que hace es, se lo empieza a ofrecer a cada uno con lo que se cruza. No, no. Es peor. Lo prueba y está muy malo. Para nosotros, para nosotros. Lo prueba. Está muy malo y empieza a ofrecérselo a todo el mundo. Y ella no tiene ni idea de lo que va a hacer ese bollito, pero se lo va repartiendo por ahí. O sea, no sabe qué hace. Pero luego funciona con todos, porque funciona con el Shinkara y funciona con Haku para salvarle. Ese hechizo. Sí, sí. El Shinkara necesitaba eso, claramente. Todos, todos lo necesitaban. Niña, ¿qué me has dado? Claro, pero eso yo igual interpreto que es algo que se sabe en la cultura japonesa que si un dios del río te da una bolita, pues te puede curar de cosas. Porque esta película yo creo que, si no la interpretamos exactamente como un sueño, sino que pasan cosas de verdad, es muy rara y no tienes ni pies ni cabeza, a no ser que te metas un poco dentro de la cultura japonesa. Si queréis, arrojamos un poquito de luz, ya que ha hablado Ana de estos yokai que eran como una rana y entendemos un poquito mejor algunos personajes. ¿Os apetece que os lo cuente un poquito? Desde luego. Yo no puedo ahora mismo seguir sin eso. Porque falta información, me falta información. Me falta información, ¿no Ángel? Pues vamos a ver, porque igual los personajes que son tan raros, pues tienen una inspiración, un sentido que luego dices, ah claro, es que esto si es japonés, pues igual lo entiendes un poquito. Vamos a empezar por esta yubaba, por la vieja esta que decíamos, la baba. La vieja mierda. La vieja mierda. La vieja mierda. Ana, tú me puedes corregir sin problema. Sí, sí, sí. Le puedes pegar. Porque yo no soy un experto. Porque yo no soy un experto. Exacto. Se basa en una llama uva, que sería un espíritu que habitaría en las montañas, espíritu de señoras mayores que especializarían en brujería y tendrían inclinaciones por el canibalismo. Ahí va. Porque eso luego en la película igual podemos descubrir algo de eso. Bueno, lo veremos un poquito más adelante. Lo que pasa es que aunque son espíritus malignos, tienen una parte maternal porque se dice que una llama uva fue la que crió a Kintaro, que es un héroe japonés tradicional, que se representa muchas veces como un bebé muy gordo, con un baberito solo, que claro, ¿cómo sería? Pues como ese hijo o nieto de esta yubaba que se habría basado en este Kintaro. Luego tendríamos a Haku. Haku también es algo raro. Haku no es una persona, no es un niño tonto solo, como había dicho Fer. Haku sería un Mizuchi, que serían como unos espíritus del río y del agua que se representarían en dragones muy parecidos a como se ve en la propia película. Es como que no hay mucha duda. Y se dice que controlarían los ríos, masas de agua, la lluvia, pues como vemos que al final le pasa a este Haku, porque al final se supone que es como un río que ya había conocido a Shihiro cuando era un río. Un río que secaron para construir, ¿eh? Es verdad. Fíjate, ¿eh? Por eso está muerto y por eso está en el mundo de los espíritus. La película a veces parece un poco una canción del Mago de Oz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Mago de Oz, claro. Es Mago de Oz a secas, ¿no? Ah, no, el Mago de Oz. Está hablando de la película, sino del grupo básica. Imagínate el Blue Twist, ¿eh? Del grupo, del grupo. ¿Lo habéis escuchado? Fiesta apagada. Hay un río. Hay un río contaminado. Sí, sí, sí. Un río contaminado en pie. Hace pasar al jurado. Podría pasar, ¿eh? Le pega muchísimo, ¿eh? Le pega muchísimo, ¿eh? Es un poco… Millazaki, ya sabéis que se inspira… Millazaki tiene un poquito de… Sí, sí, de Gaia. Hostia. De Gaia. Del álbum Gaia. Oye, me niego a seguir hablando de esta película sin hablar de un personaje que es principalmente el más querido de todos. Hombre, espero que sean los bichitos del Ojin. Y antes del Ojin, ¿vas a hablar de Kamayi? ¡Kamayi, el viejo! ¡El viejo multipatas! El viejo con los brazos súper largos. Hombre, Kamayi es… Como no hemos hablado de Kamayi hasta ahora. Porque está durmiendo. Está… Le gusta mucho dormir. Pero podemos enlazarlo con esos bichitos… Kamayi es el puto amo, el que más ayuda a Chihiro, aunque parece al principio que le va a dar a la mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Qué pasa con Kamayi? ¿A qué Dios representa? A mí me cae muy bien y me parece curioso que en esta película sea tan bueno cuando luego en los juegos de Sonic es un cabrón. Es verdad. Es el Dr. Eggman con… Es el Dr. Eggman. Es el Dr. Eggman completamente. Sí, es. Gracias, gracias. Yo también lo he pensado. Sí, sí, perfecto. Claro, claro. No, pero es muy… Es entrañable al final, ¿no? O sea, da un poco de mal rollo en esos brazos, pero al final te acaba ganando. Sí. Una cosa que siempre me ha perturbado de todas las veces que he visionado la película… ¿Qué estás construyendo exactamente? Exactamente. O sea, es como que las calderas ahí pues alimentan cosas… Bueno… No, no. Yo me creo que el calor que hacen las calderas… Porque asocian que… Ah, ya está Kamayi despierto, tal… Está echando humo… Será que ese calor genera pues los baños… Exacto. Me lo creo. Me lo creo. Pero lo que él está haciendo objetivamente… Está haciendo así todo el rato… ¿Qué está cortando? ¿Qué está haciendo? ¿Está rodando ahí con una cosa? Está haciendo… A ver… Yo lo que creo, lo que entiendo de eso es que él está haciendo todos los mejunjes con sus hierbas y sus movidas. Las hierbas, sí. Entonces cuando le llega una tarjeta entiendo que dice… Ah, vale, una de hierbas. ¡Ah! ¡Marchando una de hierbas! Para allá que va. ¡Es el alquimista! Bueno, 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 bueno… Creo que es eso. ¡Ay, Dios mío! Yo… Si me cuelo, por favor, también me podéis pegar porque yo solamente intento intuir… No he leído nada de dioses ni nada de eso. Dios mío. Pero creo que sí, ¿no? Es una referencia de nuevo a quien hay quien viva, es Kamayi el hierbas. El hierbas. ¿Es el hierbas? ¿Tiene muchas hierbas? Es que Miyazaki coge referencias de todo. De hecho, cuando están limpiando la bañera lo dicen, en plan, pide la Kamayi… ¿La Kamayi? Claro. Él es el que hace la… Es verdad. Él le llega con una cuerdecita cuando hacen el estepim… Es verdad, que le llegan de pronto cuatro de golpe… ¡Siempre todos de golpe! Exacto. Pues te den un poquito de backup, ¿sabes? Y tampoco hay 80 modelos de baño, ¿sabes? Me cago en todo. Me da mucho gustico pensar en esas aguas. Digo, ¿se tiene que bañar uno de maravilla en esas aguas para dioses? Igual sí, porque hay que estar muy calentito. También este personaje tiene su referente y su inspiración en algo de la mitología. Este sería un yokai, de los como hablábamos antes. Este sería Tsuchigumo. Eran unas arañas que desarrollaban poderes sobrehumanos. Entre ellos, acabar adoptando una forma humanoide. Sería como este, pues eso sería una araña que habría acabado adoptando esta forma más humana. Vale, 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 lo entiendo. Está todo bien y el bañado, ¿eh? Justo, justo. Y antes que os preguntaba, y si queréis, acabo con esto. Por favor. El sin cara también tiene su referencia… Hombre, es del que más la esperaba, la verdad. Claro, claro, por supuesto. Hombre, que no quería que se me quede descolgado. En los noperabó, que serían unos seres sobrenaturales que tendrían forma humana, pero que no tendrían cara. Lo que sería la cara sería como una cosa así como lisa. Y también se les conoce, pues como a veces les gusta engañar a la gente, pues como se veía este sin cara, como ofreciéndoles el oro, pues ahí como que intenta manipularles un poco, pues los noperabó harían un poco esto. Aunque no son malvados, pues como le pasa también a este personaje un poco. Me gustaría, Miguel… ¿No ha habido errores? Esta última no la sabía. ¿No? ¡Joder, qué maravilla! Porque se lo ha inventado. Sí, se lo ha inventado. Y muy buenos dibujos, ¿eh? Ha documentado muy bien su propia mitología, Miguel. Gracias, muy bien. Además con la estética japonesa ancestral, me gustaría que no olvidaras al dios del nabo. Solo como dato, ¿no? No, no, no. Tienes datos del dios del nabo. No, no, es real, es real. No tiene dudas. ¿Dios del nabo? No, el dios del nabo, protector del hogar. Y además que cuando estaba en la presencia del dios del nabo, ya sabéis que estoy muy investigado en el dios del nabo, cuando estaba en su presencia no se podía comer carne o yo qué sé. Bueno, investigad sobre el dios del nabo, no os dejará indiferentes. ¿Pero qué pasa con los bichitos de lo yin de Gamay? Bueno, son… Una de las cosas que introduce el estudio Ghibli para acompañar un poco… Es un poquito… Yo esto sí que lo veo un poquito Disney, ¿eh? Para vender muñecos. Si luego no lo venden. Bueno, no sé si muñecos, pero eso de que el bebé al final acabe siendo un bichito que acompaña a Chihiro… Ese bichito… Yo ahí veo un musu. Yo ahí veo un… La típica mascota acompañante. Veo un Flanders. ¿Sabes? Veo un Sebastián. ¿Sabes? Como compañeros. Compañeros monos que van acompañando en la historia. ¿Verdad? De eso también había en la princesa Mononoke, había también unos bichitos pequeñitos. Sí, había un gato. Sí, pues eso, ¿no? Pero son muy carismáticos. Me gusta pensar que además Kamayi dice en la película que Chihiro es su nieta y los demás le creen. No sé muy bien qué ascendente familiar… Es como hablábamos de dónde había nacido Yubaba y su hermana gemela y de dónde había nacido ese bebé. Los parentescos aquí no están muy claros de dónde salió uno, de dónde salió otro. Nadie se pregunta nada. Nadie dice… Oye, ¿y este bebé cómo ha podido venir aquí? ¿Tú cómo has podido tener una nieta…? No, no, no. Pero eso tiene que ver con que la película no te explica de dónde viene nadie. Cuando vemos también que desembarca ahí un barco que parece de Nueva Orleans, de esta gente que son espíritus, que han muerto, que vienen ahí… ¿Dios es que van a bañarse? ¿Dios es de dónde? ¿Por qué van a bañarse? ¿Por qué? Es que no entiendo nada. Hombre, pues tendrás que descansar para descansar sus agotados huesos, ya lo dice Yubaba. ¿Qué huesos? ¿Qué huesos? No parece que tenga muchos huesos por ahí. Es verdad. Desde luego se vienen muchas cosas y me gusta mucho que hayamos juntado personajes con estas referencias mitológicas, pero es que el viaje de Chihiro ha dejado un montonazo de curiosidades. Algunas las repasábamos un poco en el contexto. No es ninguna tontería que una película de este calibre esté bien considerada en los Oscars. ¿Cómo fue esto? Por supuesto. Lo de los Oscars fue todo un hito, vaya. Era, si no me equivoco, el segundo año en que se daba la mejor película de animación y ganó el viaje de Chihiro. Ganó contra Spirit, el corcel indomable de Muir de Dreamworks. Ganó contra Ice Age, contra Hilo y Stitch y contra el planeta del tesoro. Hay grandes películas ahí. Lo que pasa es que al final el viaje de Chihiro era la más destacada. Sin duda. Se entiende que ganara este Oscar. Que pasó una cosa muy curiosa. No sé si os acordáis del primer año de los Oscars, la mejor película de animación, que ganó R.E.C. contra Monstruos y a Jimmy Neutron, si no me equivoco. Sonadísimo, sonadísimo. Que estaban ellos sentados y pusieron esa animación. Qué chula, ¿no? Pues este, el segundo año, fue un mierdón. Lo dieron, el Oscar mejor película de animación. Pusieron así, cuatro imágenes de las películas y Cameron Díaz, bueno, tenemos las imágenes por ahí, las podemos ver. Cameron Díaz abrió el sobre y leyó, ha ganado el viaje de Chihiro. O sea. Y ahí se quedó porque no había ido ni a nadie del estudio de Ghibli para recoger ese premio. O sea, un poco como los premios TikTok, ¿no? Lo gana algo raro, no hay nadie así para recoger. No, no, no. Y nada, nada. Claro, que pasaba una cosa. No hay nadie. No, no, no. Claro, luego, o sea, había una razón por la que Miyazaki no fue a los Oscar. Y es que, claro, este año 2002, plena guerra de Irak, que había esto organizado Josh Bush, y hay un Miyazaki, pues él siempre tan pacifista, dijo, estoy en contra de la guerra, no quiero ir. ¿Qué pasa? Que le dicen desde la producción, en plan, tú no lo digas, porque si lo dices igual en América algunos te miran mal e igual no te lo dan. Claro, no lo dijo, pero no fue. Entonces solo quedó como un señor japonés raro, gruñón, que le sudaban los Oscar. Pero no me digas que no le va bien. Le va perfecto. Yo no tengo ni por qué ir a recoger esas mierdas. Quedamos japonés, además. Sí, sí, muy japonés. Pero por lo menos manda un productor de la peli, que la peli no la hizo solo Miyazaki. Claro, claro. Manda por lo menos a Geraldine Fernández. Hombre, por lo menos, claro, que harían la peli entre los dos, entre Miyazaki y la colombiana, pues que vaya la colombiana por lo menos. Hay que explicar quién es Geraldine Fernández. Algún productor debería haber ido, me parece feo. Hay que explicar. Luego bien que lo ponen en todos los DVDs. Claro, a todos les gusta figurar, pero luego coger el avión a Estados Unidos da pereza por eso. Pero Geraldine estaba más cerca desde Colombia. Igual hay gente que no lo entiende, por favor. ¿Quién es Geraldine? Yo sé quién es porque he estado metidísimo en ese salseo. Es que buenísimo. Vale, vale, guay. Es que buenísimo. Hay un hilo en Twitter que lo desglosa perfectamente, además. Yo además vi el proceso, vi la caída, claro. O sea, claro, vi desde la primera cosa de alguna contradicción. Luego, las correcciones que se fueron haciendo. Claro, ¿recuerda un poco el proceso minúsculo? Bueno, es una mujer colombiana que asegura haber dibujado como dos mil fotogramas. ¡Veinte mil! ¡No, veinticinco mil! Perdón, llegó a decir dos millones, pero ahí se equivocó. Eran veinte mil. Dos millones de fotogramas de la nueva película del estudio Ghibli, ¿no? Chico y la Garza. Chico y la Garza, eso es. Me parece guay. A mí, en realidad, yo adelante con eso. A ver si dejan de doblar películas y se dedican al mundo de la animación. Sería bastante positivo para Latinoamérica. El mapa va muy bien, porque aquí en circulito. Luego si cambia otro circulito y ves cómo se mueve. Claro, claro, explicaba claramente. Y así veinte mil. Pues no te extrañase que Geraldine, a lo mejor, dibujó la película entera del viaje de Chihiro. Sí, porque sí. De becaria, a lo mejor, en el estudio Ghibli ya iba ella formando sus movidas. No, no. Hombre, sí, sí. Me interesa muchísimo. Sí, sí, se hizo dos millones de fotogramas, teniendo en cuenta que el viaje de Chihiro tiene solo 180.000 fotogramas. Y con cuatro pelis. Con la chorra. Con la chorra. Pero esa, pa, 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 pa. Fue una aventura... Como un circulito que explicaba, que me encanta que eso es luego un anuncio de una tienda de coches tipo Carglass, ¿sabes? Pero el reclamo es de esta mujer diciendo, no, yo trabajo para el estudio Ghibli. Es como, ¿y qué haces ahí ahora trabajando? No, precioso, precioso. Es maravilloso. Mucho cuidado con la colombiana. Pero, efectivamente, me interesa mucho el número de frames que has comentado, Miguel. ¿Me lo recuerdas? 180.000. 180.000, ya será algún frame más, ¿eh? ¿80.312? No. Bueno, sí, supongo que sí, pero bueno. No, pero es curioso porque es una de estas películas que iban ya a 24 frames por segundo para ese realismo y todo esto, ¿no? Esta sí, 24 frames por segundo, prácticamente todo dibujado a mano, salvo alguna cosita por ordenador, pero dentro de un plano que habría sido dibujado a mano alrededor. Sí. Creo que es la única película que ha ganado el Oscar, bueno, el único anime, y la única película dibujada a mano que ha ganado el Oscar. Si ha ganado alguna otra peli 2D, no ha sido dibujada a mano. Era la única de animación tradicional nominada. Eso me interesa mucho. Es que Lilo y Stitch, aunque la vemos y dices... Es igual. Es un dibujo. Ella estaba animada por computadora. Sí. Es verdad que se aprecia en algún momento algún pequeño escenario 3D o tal, algún pasillo, alguna tontería minúscula. Sí, algo hay, ¿eh? Minúscula, ascensor, alguna tontería. Sí, sí, sí. Lo que yo no sé es cómo la película tiene luz. O sea, yo lo que veo en la película... Yo digo, sí, animación 2D, a lo mejor tan clásica no la veo. Aparte de que sí que ve imágenes en 3D. Yo veo esta película y digo, esta película tiene luz. Sí, que han encendido una lámpara ahí, vamos. Sí, o sea, no es solamente cosa del dibujo. Yo en ese plano veo luz y me pasa un mogollón de planos que digo, ¿cómo están haciendo esto? Yo no creo que sea... No sé cómo es. Yo no sé de animación, pero que me expliquen cómo es posible que esta película, al verla... Fijaos en el oro. El oro tiene un brillo que no es de animación tradicional, no sé. Claro. He buscado cosas, ¿eh? De verdad que he intentado informarme de cómo se ha hecho esta película. Igual son estas pequeñitos cositas de 3D, ¿no? También lo veíamos en la ruta hacia el Dorado, ¿verdad? Con menos acierto que aquí, pero pasada. O, bueno, tú de pequeño nunca ponías una linternica detrás de una hoja de papel y decías, ¡Ay, qué bien se ve! No descartemos que sea algo de eso, porque hay veces que me da un poco esa sensación. Pero es verdad que se ve increíble, incluyendo el momento ese que hemos visto en el que Yubaba le lanza una onda vital al Sinkera, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Onda vital! ¡Onda vital! ¡Onda vital! ¡Onda vital! Sí, 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 onda vital. Hay que decirlo muchas veces para que... No tiene... Claro, claro, no tiene... Es un Kame Kame Haga. ¡Kame Kame Haga! ¿Kame Kame Haga? No, no, una onda vital. ¡Onda vital! Perfecto. Pero es verdad porque, joder, estamos muy acostumbrados a que los animes es como el género de dibujo que más frames ahorra. O hay animes que corren a 12 o a menos. De esos doce, el escenario está fijo totalmente, solo está cambiando tal y aquí es que se ve un desborde de dibujos, de todo el rato pasando ahí frames. es una salvajada, es insultante no os llama la atención en la película a mí es lo que más, la imperfección en los movimientos, los errores a lo mejor al coger una taza y luego cogerla bien la cosita está viva, la película está viva teníamos imágenes también, pasaba con Haku a lo mejor cuando se mete dentro de la casa, hay un momento en el que está en plena lucha contra Zeniva contra los estos de papel tú podrías poner perfectamente que el dragón saliese de una, pues no roza con todo, ves los pasos de Chihiro y ves el detalle y sobre todo me llama mucho la atención la imperfección dentro de la película que la hace aún más perfecta es como, no sé, detalles muy pulidos. De hecho a mí algo que me gusta mucho es justo en esa escena de Haku que él se está revolviendo y claro está sangrando y se roza con las paredes las manchas de sangre en las paredes es que son muy realistas es lo que dices es imperfecto, es como si tú estás sangrando y te chocas contra algo y es que está perfecto o sea, parece, ¿verdad? es de lo mejor que he visto yo vamos en mi vida que yo siempre pienso cuando pienso estas películas digo, joder, dibujadas a mano y eso y me imagino a Miyazaki diciendo sí, sí, y ahora haz que este personaje pero al entrar hágase un este o que cuando vaya a coger esta cosa que se le caiga un poco y me imagino a los anomeadores como diciendo me cago en la puta y ahora tengo que dibujar con lo fácil que sería que cogía la tacita normal sí, sí, no puede coger esto normal y tal sí, sí, sí más que Chihiro es muy torpe además es que está todo el rato muy tal o se va a levantar y se choca y se cae o lo que sea es lo que hace única la película, claro es tremendo que Ana lo indicaba al principio y no iba a desencaminar porque lo ha dicho tal cual y es que de verdad que decidió hacer esta película basándose en la hija de 10 años de un amigo suyo que iba a visitar su casa cada verano y que en ese momento estaba Miyazaki trabajando en dos proyectos personales que fueron rechazados o sea que hay rechazos hasta en las mejores casas yo siempre quiero sí quiero recalcar que todas las referencias a la cultura japonesa que hemos estado comentando sobre todo a través de los personajes por supuesto súper ciertas pero todo este rollo de el mundo de lo mundano con el mundo de lo espiritual también muy presente en todo el cine japonés mucho de ello de terror el cine japonés de terror es la referencia absoluta con Ringu o con Blackwater y todo esto todo esto de portales dimensionales que se abren vidas paralelas que ocurren en otro lado ya no solo en la mitología sino que todo esto de los portales es muy típico de la cultura japonesa sí bueno ellos al final en su mitología creen pues como también creían un poco los romanos y demás que realmente hay un mundo paralelo de dioses entonces claro sí que es verdad que aquí en Chihiro como que Chihiro consigue entrar al mundo de los dioses pero sí entiendo que estás haciendo referencia a lo mejor a películas como El Grito o Ring que hay entidades espíritus como serían como Shikigamis en plan espíritus malos que consiguen pasar al mundo de los humanos sí que es verdad que bueno en mitología japonesa por eso también van un poco a descansar los dioses sí suelen estar como muy presentes en la vida de los humanos o sea que los dioses japoneses por lo menos esos sí trabajan ya sabemos esos sí hacen cosas me niego a seguir hablando sin pequeña mención obligada a la banda sonora Joe Hisaishi pues su nombre su nombre vamos su nombre artístico Joe Hisaishi compositor de la banda sonora original de del viaje de Chihiro que es única absolutamente con este estilo tan japonés de música muy densa todo el rato sonando prácticamente no hay silencio musical en ningún momento y que hace única la película ¿no? es brutal a mí me parece sobre todo me quedo con dos temas durante la película que uno de ellos siempre es lo voy a tararear solamente para que sepáis que es el pam 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 me he fijado después de ver la película ocho millones de veces que cada vez que suena eso está pasando algo muy importante en la película la primera vez que suena aparece el título ¿vale? o sea que tiene bastante tiene bastante importancia primer aviso si no me equivoco la segunda vez que suena ya es en esa escena que veíamos que estaba llorando que le salen esas gotas tan gigantes el momento de derrumbe y luego sigue sonando en momentos que son tan clave que me parece súper encantador no sé me parece que me llega muchísimo cada vez que suena y luego está el tema de cuando vuela en Haku que es una música que cuando yo me la pongo me da la sensación como digo si este tema debería ser el principal o sea si esta peli fuera de Disney habría sonado ocho millones de veces durante la canción durante la película y madre mía me parece espectacular se llama Reprise es brutal es espectacular si 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 es brutal me parece fabulosa es una banda sonora lo que es es única por supuesto este compositor ha trabajado en muchísimas otras películas de Miyazaki de Estudio Ghibli aparte de una discografía extensísima un compositor referente ha ganado todos los premios posibles del mundo musical japonés todo eso a mi me encanta como te ponen situación porque me gusta mucho las melodías que pone por ejemplo cuando hablaba Ángel antes de este barco que llegaba que es cuando ve que empiezan a bajar estos dioses que son como una careta y cuando ya se bajan del barco aparece su cuerpo es como una música muy animada muy guay o cuando ella ya entra por primera vez en los baños ¿sabes? claro justo justo me encanta como te vas animando tú como diciendo que mundo tan tan vibrante ¿sabes? porque al final tan lleno de espíritus y tan lleno de cosas es como muy guay y me gusta un montón es muy chulo y yo creo que también al final no sé si me atrevería a decir que es el tema que más ha destacado es la canción que suena en los créditos que también es de este hombre y lanzó al éxito a una mujer que yo no sé quién es la que canta al final no me acuerdo cómo se llama la mujer y tampoco me acuerdo cómo se llama la canción en japonés en inglés es Always With Me creo que no era una canción para esta película por cierto era una canción para otra película de estos proyectos que hablabas tú Ángel fallidos de Miyazaki de un tío que limpiaba chimeneas eso sonaba apasionante pero por lo que sea no seguro que este hombre me diré Pins con eso la lío seguro que este hombre sacaba aquí algo súper guay con criaturas de hollín y cosas así como salen en esta propia película pero al final esta canción no se usó en esa película porque no salió pero Miyazaki la oía mucho mientras hacía el viaje de Chijero y dijo bueno pues la voy a meter en los créditos porque me gusta que más pasa una cosa muy bonita que estaba yo revisitándola ayer también la película por la tarde tirada en el sofá había acabado justo de terminar y estaban esos créditos sonando esa canción tan preciosa y de repente veo que tengo un audio que me ha mandado Fer y digo como siempre pienso que cuando Fer me manda un audio que tontería me querrá decir esto y lo pongo y es Fer cantándome esa mismísima puta canción que de repente por un segundo digo es que va va sincro no puede estar pasando no puede estar pasando pero que maravilla una canción lo paga es larguísima muy repetitiva lo tengo que cortar digo igual esto no se acaba eso que cojones es esto ojo 1900 millones de yenes el presupuesto original de la película que equivaldría a en esa época 19 millones de dólares estadounidenses hacen escasos verdad para lo que las cifras que se manejan ahora en el cine y ojo que por lo menos en castellano no sé en latam muy bien doblada se agradece mucho y además se llama igual que en español todo que no hay ningún otro nombre que sea diferente yo creo que es un caso en el que hemos doblado o traducido o adaptado la película igual en latinoamérica que en español hemos hecho lo que hemos podido un detalle porque de Miyazaki hemos hablado de Miyazaki Miyazaki perdón perdón no hagas el ridículo por favor madre mía mi pronunciación japonesa no es que quería hablar solamente de que a pesar de que no haya ido a los Oscars no se pasó la industria de Hollywood por los cojones de hecho sí que había cierta relación entre Pixar y Miyazaki de hecho Miyazaki era amigo de John Lasseter hasta lo que yo tengo entendido no sé Miguel que como conoce a los dos a lo mejor sí que claro claro yo he estado con los dos es cierto que Miyazaki al principio la animación 3D como que como que no como que no le gustaba no le gustaba porque ahí donde le veis ese abuelito adorable al parecer de una mala hostia que flipas muy japo que a la gente la tiene como superpapa a su hijo al parecer lo trata como la mierda su hijo que también es director del estudio Ghibli pero que no opina él nada bien de sus pelis o algo así pues este hombre la animación 3D decía eso es una mierda pero la verdad es que John Lasseter que era superfan de películas que ya había hecho del estudio Ghibli le invitó ahí a sus estudios en Estados Unidos y fue y lo vio y vio algún corto de estos que ya había hecho Pixar y dijo oye pues esto está esto está guay dijo Miyazaki para que lo diga tan puta mierda no le parecerá el 3D porque introduce en la película una referencia a Pixar que es ese personaje es el personaje de la mano y de la esto no te suena a nada esto no podría ser a lo mejor una referencia a Luxo que no es lo siento yo a veces digo cosas que tienen medio gracia pero esto no tiene ni puta gracia porque es verdad esto es una referencia a Pixar esto es a Luxo estamos hablando de la lámpara que bota esa lámpara tiene nombre me acabo de enterar me acabo de enterar no sabía que tenía nombre porque lo llamas Luxo no la lámpara de Pixar quien te ha creído que eres lo es increíble de hecho creo que es Luxo Junior ¿no? Luxo Junior si si ¿quieres el padre? claro habla con un padre que se llama Luxo creo que el corto nos va de dos lámparas y tal y la pequeñita que es la que aplasta la pelota en el corto creo que es la hija la Junior y esto pues es una referencia como como diríamos si eso es eléctrico pues esto es como más no sé como decir si te entiendo me entendéis ¿verdad? si es una lámpara como de ese sitio como de ese sitio que técnico todo que gusto nosotros somos muy profundos pero hablando de lo de la relación esta John Lasseter con este hombre con Miyazaki con Ghibli Pixar y demás fue John Lasseter además el que se encargó de supervisar el doblaje al inglés y el que convenció a Walt Disney para que distribuyera el viaje de Chihiro en Estados Unidos porque el viaje de Chihiro en Estados Unidos lo distribuyó Disney toma ya para no ser una película de Disney seguramente mucha gente en Estados Unidos se comería el viaje de Chihiro pensándose que igual era de Disney tal cual que girito de la compañía más fresco y más variado y también ojo que muy referenciada al viaje de Chihiro en un montonazo de producciones solo recordar que los Simpsons la han homenajeado por ejemplo en el capítulo décimo de la vigésimo quinta temporada que desde luego a ti te gustan los Simpsons sí bueno la vigésimo quinta temporada es una temporada muy moderna van por la 34 creo pero es un capítulo que tienen como está Homer tomando unos unos saques con un amigo japonés y de pronto van a un viaje así un poco raro es un capítulo que homenajea varias producciones de Ghibli no solo el viaje de Chihiro pero sí que los farolillos rojos el sin cara hay muchísimo de esto yo lo que no sé hay yo lo que ahora mismo no sé es en qué en qué programa estoy a ver si Ana me recuerda Ana ¿en qué programa estamos? el territorio revival ¡lo recordamos! Estás escuchando territorio revival para descargar el politono del programa en tu móvil manda temazo revival al Bueno, bueno, bueno Los mundos inexplorados de Ghibli atacan de nuevo increíble en este buque del recuerdo es que Ghibli se presta mucho a la curiosidad es normal tiene muchas cosas habrá curiosidades pero una camiseta como esta de Ghibli que tenemos todos se puede llevar la Obum 19 porque tiene una camiseta de Pamplin paella por ser suscriptora y comentar los últimos 5 minutos me parece bien una de las ventajas de los suscriptores se puede llevar además esta misma sudada si quiere ojo revalorizada ojo oye, yo estamos haciendo un viaje maravilloso yo hoy he venido a aprender y estoy aprendiendo muchísimo pero la cosa se complica Ana si yo te pregunto ¿hay algo del viaje de Chihiro que no te gustase? no hay nada que no me gustase de decir mierda pero si hay una escena que me da mucho mal rollo y no es la de los cerdos que es la de cuando Chihiro conoce a Bo al bebé que está metido entre las almohadas y se pone como un poco impertinente no quiero que juegues conmigo tal y hay un momento que coge y le dice si no juegas conmigo te rompo el brazo y es como da muy mal rollo y le coge ahí bien se nota que está ejerciendo cierta presión se nota un poquito doblado y ese bebé como tan grande grotesco le destruye el brazo eso ya tiene muchísima curva pero puedo decir ya claramente que la película es en muchos sentidos asquerosa es muy obvio que es asquerosa la película juega a dar asco en muchos momentos sin ninguna duda juega a dar asco es asquerosa es repugnante para espectadores es desagradable ¿por qué? pues yo te digo por qué yo te digo por qué porque creo que tengo la solución en realidad Miyazaki nos está diciendo nos está enseñando un mundo contaminado realmente la escena en la que vemos lo del dios pestilente y lo de la mierda que sale por ahí por el baño repugnante la que me recuerda al baño de mis hermanos pues esa escena también está basada en la experiencia de Miyazaki porque él un día que comió un día raro joder no pues él cuenta que de pequeño limpió un río y que como limpió un río pues resulta que lo que se ve ahí es un poco lo que él vio entonces mucho mucho de lo que vemos es experiencia personal de Miyazaki entonces bueno yo creo que también tiene esa explicación la película te está poniendo todo el rato creo que tiene un mensaje medioambiental un mensaje ecológico un mensaje de contaminación creo que aparece la palabra petróleo la palabra petróleo en la puerta de los baños como 8 millones de veces los subtítulos también pesados hay petróleo que coño petróleo petróleo de que que pasa con el petróleo que pasa pues que claro pues es un poco la representación y un poco la imagen de que el ser humano tiene que vivir con la naturaleza tiene que aprender a vivir con ello de hecho hasta tal punto que el desenlace que también me parece algo tú estás viendo la película y llega ese desenlace en el que Chihiro adivina el nombre de Haku el nombre real y de repente Haku coge la forma de persona de ser humano bueno no de humano porque realmente es un río es que es una movida pues de no dragón de no dragón efectivamente yo siempre lo he pensado que esa escena es un poco forzada no sé por qué me resulta un diálogo que a pesar de ser bonito me parece forzado pero está ese mensaje al final ese río salvó a la protagonista de morir ahogada en un río y marcó la vida de Chihiro sin ninguna duda me gusta mucho que saques esa escena porque hay una teoría que corre por internet y lo ha defendido incluso gente japonesa productores de animes famosos en Japón como que se han mostrado como abiertamente muy a favor tampoco sé por qué pero bueno que dice que es que en realidad Haku era el hermano de Chihiro un hermano que falleció al salvarla del accidente que tuvo ella cuando cayó de pequeña en un río bueno podría parecer un poco así como cogido con pinzas pero hay un par de cosas así un poco así que nos pueden hacer bueno vemos imágenes hay un momento en el que vemos pues es la zapatilla vemos a Chihiro debajo del agua hay un momento en el que vemos como un brazo que se está metiendo y la manga sí que parece la de Haku a ver podría ser como una especie de metáfora pero sí que parece que hay alguien que ha metido el brazo dentro del río como para sacarla y que es un brazo humano ¿sabes? y luego en los storyboards queda muy claro que ese brazo está puesto como un brazo de un niño entra en el agua para sacar a Chihiro no dice un brazo de el brazo que representa el espíritu del esteno o el brazo de Haku no dice el brazo de un niño entonces esas cosas han llevado a esta teoría y entonces al fallecer este niño en el río se convertiría en un espíritu dios del agua porque se supone que no es un río como tal sino que es una especie de dios espíritu del agua de hecho en versión original creo que dice cuando dice su nombre le dice Chihiro este es un nombre de un dios que creo que en el doblaje eso no lo pusieron así entonces te enteras menos de lo que pasa pero en el doblaje se dice así dice un nombre muy largo y es como un nombre de un dios ahí te dejan el este de que igual puede ser como un dios pero esa teoría corre por ahí no sé qué os parece bueno a mí me parece guay porque al final te están representando a Haku también con la figura de un humano y además de un niño es decir que no ha crecido como vemos también personajes como Lin otros personajes que son adultos es un niño claro y cuando vemos a lo más parecido a Haku durante la película que es ese dios que no es pestilente que al final es el dios de no sé qué del río de la puta madre el dios del río el dios del río uno muy famoso dice la vieja Yuvawa vale ese dios no te está mostrando una forma antropológica de ser humano antropomorfa antropomorfa perdón si digo alguna gilipollez no 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 pero es verdad que este no es antropomorfo es como una al principio como una calavera es como una calavera y esto es un niño claro ese dragón es como que la de Yuvawa está como fascinada de que se haya dejado caer por esos baños es como que fuera muy famoso pero no sé por qué es valioso que sea tan famoso es como que va a hablar bien de los baños o no no sé muy bien yo entiendo que sí yo tengo otra interpretación que demostraré más adelante dios del río madre mía un poco sobre todo sobre lo que has dicho de famoso famoso ah vale vale yo solo en el sentido por cerrar el episodio del asco no me refería solo a a ver mierda a cholón no no yo hablo también por el diseño de los personajes que algunos dan verdadero asco la propia Yuvawa el sin cara cuando está en modo en modo gocho sabes da mucho asco sabes como no sé es que no sabría ni va dejando como baba es que no me apetece decirlo porque a mí no me gusta no me gusta las tres cabezas las tres cabezas estas que son acompañantes que son otro elemento más como muy carismático de Yuvawa también da un poquito de Okimiya yo creo aquí que porque a mí o sea recuerdo que también me pasó cuando empecé a ver anime más distinto tipo pues Naruto y tal que también me daba mal rollo yo creo que es que estábamos muy acostumbrados a la animación de Disney entonces cuando ya empiezas a ver animación japonesa que es a lo mejor más realista más cruda te da esa sensación de asco cuando tú estás acostumbrado a ver pues Disney más animación occidental que es más tierna y la japonesa aquí era como más pues el trazo del dibujo es lo que dices tú Yuvawa que es bastante desagradable yo creo que a todos nos produce esa sensación porque estamos acostumbrados a un tipo de animación claro puede ser concreto que es el de Disney o todo lo de los cerdos y tal bueno en Disney ha sido impensable claro ver así claro es que recordemos un dato un dato aleatorio esto es una película para todos los públicos sin embargo mucha gente ha descubierto esta película siendo pues menor de 13 menor de 10 entonces claro esto no es para niños obviamente esta película mínimo tendría que ser para mayores de 13 porque la sensación de que tus padres van a convertir en cerdos cochinos es muy seria sin embargo hay algo que la gente sí que recuerda en esta película que es haberla visto de niño a lo mejor luego revisitarla y entenderla mejor está claro que si la ves de niño no te enteras de nada nada está clarísimo pero sí que es verdad que ha traumatizado a muchos entonces a mí me gusta eso es curioso pero sí que me gusta que haya gente que le haya recordado bueno esa película de mi infancia madre mía cuando tal a lo mejor sí que es para todos los públicos solo que tienes que entenderla más de mayor y puedes sacar interpretaciones diferentes a mí es que las películas de niños que tenían una cosa así como siniestra un poco asquerosa y eso se me quedaban muy marcadas y me gustaban mucho yo también era así estoy a favor de eso a lo mejor no las entiendes pero ¿y por qué no? yo también era así justo o sea a mí aparece un baboso por ahí que va echando una baba asquerosa y digo eso me está me está enganchando de alguna manera no sé por qué lo que sí que me parece un poco más así de estas pelis que sí que ni coña no vería nada es que este hombre a veces es un poco jore porque cuando llega Haku que los papelitos le han jodido ¡guau! ¡madre mía! la de puta sangre que echa por la boca ahí casi se desangra el tío y eso pasa en otras pelis de Miyazaki también no es que atiman en sangre es mononoke también la primera que es un poco más adulta sí que es bastante más turbia y mucho desmembramiento y mutilación pero en la última también del chico y la garza también hay animales que de repente le han herido y desde ¡pua! una bolsa de sangre brutal por la boca y mostrar tan claramente cómo le abre la boca a Haku con los dientes ensangrentados y cómo le mete la comida al perro que eso... como cuando tu perro se traga algo que no quieres es muy realista es lo mismo te lleva un poco a eso es la misma cosa luego también estábamos hablando también de interpretaciones como podía ser la de Miguel de Haku el hermano de Chihiro ¿por qué no decir otra teoría que yo creo que no se ha hablado y me extraña un poco porque es lo que se dice de todos los personajes japoneses vamos a decir yo lo que creo es que Chihiro está en coma ¿por qué no podría ser ¿por qué no podría ser así? para empezar porque la película lo resuelve por desgracia número uno porque Japón acompañaría a sus amigos Super Mario Nobita es verdad Oliver Oliver ¿sabes? es el club número uno me tienes que comprar la teoría porque es Japón eso es así vale pero lo segundo que tendría que decir va acompañado un poco de lo que decía Miguel y es que nos está diciendo la película que Chihiro sobrevive a un accidente en un río Kamagi habla de hecho de un viaje sin retorno un viaje que antes era de ida y vuelta y ahora mismo es solo de ida y en este viaje vemos esos flashbacks y podemos intuir que Chihiro ha vivido algo de lo que a lo mejor no volvió a lo mejor Haku que no ha podido volver al mundo humano pero vemos que Chihiro sí no pudo ser que a lo mejor Chihiro sí que tuviera ese accidente y estuviese tan al límite al límite de la muerte que de hecho ahora mismo no está consciente dice que lo devuelve el río pero no dice que la devuelva consciente y con vida plena y de hecho hay otra escena en la que vemos que lo que está ocurriendo con Chihiro es que ella se está desvaneciendo nos están mostrando la imagen no corpórea de Chihiro y creo que esto es una forma bastante interesante de decirnos que podría estar perdiendo la vida de hecho va perdiendo esa forma corpórea conforme se va acercando a la luz del fondo en esa escena y a mí en esta escena yo veo cosas yo veo alguna que otra cosita es que me recuerda todo el rollo al purgatorio a un lugar un poco como de espera de almas mira yo te voy a ser sincero por primera vez en la vida ojalá fuera eso por desgracia no ¿qué ocurre? yo cuando estoy viendo la película pasan dos horas de metraje de un espectador que en este caso era yo diciendo nada tiene sentido o sea nada tiene sentido no se está la película está ocurriendo y tienes simplemente que ir aceptando lo que te van dando porque nada se está explicando ni por qué la gente son estas figuras mitológicas japonesas ni nada yo de verdad hubiera esperado una resolución de ver a Chihiro en coma en un hospital o a punto de morir me la esperaba que se hubiera todo esto que la vi ayer y no sabía cuál era el final del viaje de Chihiro ni nadie me había visto spoiler de nada que se hubieran matado con el coche porque el padre es un psicópata van en el coche de la muerte al principio de la película que se hubieran muerto me esperaba cualquier cosa pero que al final se resuelva Chihiro vuelva con su padre y se van no lo compro pero yo creo que me estás dando la razón porque finalmente Miyazaki no te dice nada tal y como es sino que te está hablando a través de la metáfora es decir que te está diciendo algo más él no te lo va a dar mascadito no te va a enseñar a Chihiro en el hospital pero sí que te va a enseñar ciertas cositas ciertos detalles que te pueden dar la evidencia de que a lo mejor se trata de algo de esto porque por ejemplo hay un momento súper clave en el que Chihiro después de todo este viaje se detiene frente al túnel que está en ese túnel de todo el viaje que ha vivido y se ve que Chihiro tiene en el pelo la goma que le ha regalado Ceniva hombre claro si se la pone delante de todos de aquí podemos extraer dos cosas o que todo eso ha sido cuestión de realidad que todo eso haya sido realidad o sea que es absolutamente impensable porque no existen los bebés gigantes no existen las brujas malvadas no existen las cabezas flotantes ni existe nada de lo que hemos visto o bien puede ser que en ese momento eso sea parte del sueño o sea ese reencuentro con los padres sigue siendo sigue siendo parte del sueño es decir sigue siendo parte del coma al final esto pensad que es como es como origen al final en origen ¿qué ocurre? pues que Leonardo DiCaprio tiene una novia de su edad son pequeños síntomas que nos muestran que no se trata de la realidad son detalles pequeños detalles hay que fijarse en los detalles la peonza la peonza por cómo está la película hecha el mundo espiritual ocurre simplemente Chihiro ni la espera nadie allí ni ella debió haber pasado ni nada yo estoy de acuerdo de hecho hay muchas películas así sin ir más lejos años después Coraline es exactamente igual de hecho es la misma película prácticamente y al final es onírico o sea la niña que se quiere mudar como no se quiere mudar pasa a otro plano hay una mala que le quita a los padres y luego todo vuelve a la normalidad si es verdad que este sitio parece como que es muy fácil bueno fácil van por un camino muy raro tienen que atravesar la fachada esta el túnel famoso ese túnel que también es una metáfora muy heavy el túnel el túnel joder con el túnel la muerte la muerte el más allá yo creo que algo hay pero demonios es que parece todo real parece que realmente han explorado que los padres han cometido un error les han convertido en cerdos es un mundo mágico donde los humanos no deberían ir los padres se habían perdido con el coche la vida es así y no sé es verdad que todo el viaje de Chihiro valga la redundancia es intentando volver y parece simplemente que lo consigue además de hecho da un poco de pena que realmente Chihiro cuando vuelve deja atrás a muchos amigos a todos los que le han acompañado a Haku al pajarito y la cobaya que es el bebé ojalá fuera un triste coma o de verdad digo va a acabar la película y es Chihiro leyendo en su casa que ya han terminado la mudanza ¿sabes? pero pero es que eso es de la mudanza han dejado ahí las cosas y ¿cuánto tiempo ha pasado? pero vemos el coche ahí lleno de polvo no ha pasado tiempo realmente no no Ana no digas tonterías una selva una puta selva de repente lo mismo esa es como que para ellos para los padres han pasado un minuto vale para Chihiro lo mismo pues todo el tiempo de la película días meses lo que sea pero en el juego real igual ha pasado tres años cinco siete ¿quién ha calculado eso? de repente igual llegan ahora los padres de Chihiro al pueblo donde tengan que ir y dicen señor pero usted tenía que haberse incorporado al trabajo hace cinco meses tal cual ya le hemos despedido está usted despedido se han robado los muebles Chihiro tiene que recuperar muchísimos cursos ahora mismo va a ir con niños mucho más pequeños que ella es un problema que no te enfrentan en la película si suponemos que eso es real hombre es que quizá algo que no me guste es algo que luego se pasa a convertir en algo que me gusta mucho a ver a ver algo que no me gusta es que no hay guión o sea no sé si os dais cuenta de que la película no tiene guión pero es que realmente la película Miyazaki la hizo sin guión es decir que él fue formando ese guión según se ponía porque él dijo él empezaba a dibujar unas cositas y según se le iba ocurriendo añadir una cosa y tal vale es algo que a priori puede dejar lagunas en ese guión ¿no? vale pero claro si la película va es tan onírica si la película es un sueño me parece el estilo perfecto perfecto para poder introducir una trama así es decir cualquier cosa que yo no pueda entender que me rechine un poco más de la cuenta lo justifico de tal forma que es como vale es un sueño o sea es que es perfecta es perfecta a mí el viaje de de Chihiro el viaje en tren todo ese viaje a Ceniva me parece que es absolutamente absurdo o sea no tiene no tiene ninguna importancia es la única la única forma de alejarnos a Chihiro de Haku para que luego haya un reencuentro y pueda volver volando si os paráis a pensar en la película no tiene ningún sentido que vaya a ver a Ceniva con el bebé no ¿qué consigue viendo a Ceniva? no consigue nada no pero te puedo corregir por supuesto ojalá porque como experto en Ghibli para eso estoy como experto en Ghibli y en el viaje de Chihiro ella cuando va a ver a Ceniva va a devolverle el amuleto como última esperanza porque ella cuando sale un amuleto que ya no funciona para nada porque ya ha roto el hechizo pero que no hablamos del hechizo hablamos de devolverle algo que es de Ceniva porque la última visión que tiene Chihiro es a Haku prácticamente ¿Haku era así? Sí, sí Haku prácticamente muerto ella cuando sale del mundo este donde transcurre la película cree que Haku va a morir y que aunque le hayan quitado el bicho ese raro del amuleto y tal le da por muerto yo creo que va a Ceniva como última opción de a ver si devolviéndote el amuleto le devuelves la vida a Haku por eso Ceniva le hace no te vayas todavía no te vayas por favor que resulta que luego viene Haku y se monta ahí una merendola buenísima ¿sabes? Claro, claro Pero es cierto que eso es lo que cree Chihiro pero luego lo malo que tenía que era el gusanito este que había aplastado Chihiro era algo que le había metido Yubaba o sea que él llega bien porque se ha curado por la bolita que le ha dado Y eso Ceniva lo sabe pero con eso Ceniva está muy tranquila y Chihiro está ¡Ay por favor! me tengo que ir ya que mientras estamos aquí hablando de tonterías igual se está muriendo ya el otro Correcto, claro de hecho te deja un poco la sensación de que he ido para querer irme otra vez sin haber hecho nada realmente importante le da ese coletero pero ese coletero en principio que sepamos no le salva de nada que no sea a lo mejor la caída sin el dragón es verdad porque luego lo piensas y todo lo que vive después o sea no le ha valido para nada el coletero debe ser una cosa también ¿qué pasa? ¿tiene magia? sí, claro dice que le protegerá de muchas cosas pero es una protección espiritual y tiene luz y tiene luz y brillito sabemos que en el mundo de la animación todo lo que tiene luz y brillito está hecho con el poder del amor creo que es lo que le salva a los dos yo sí que entiendo que también es ese amuleto el que le da energía para poder reconocer que entre esos cerdos no están sus padres pero no lo ha sabido siempre porque ella ella cuando cuando les visita por primera vez sabe exactamente quiénes son pero luego no en el sueño en un sueño en un sueño en un sueño que tiene es verdad claro pero ella ya como que ella tiene miedo de no reconocerlos en el momento clave pero pero ella lo reconoce cuando son cerdos entonces no sé yo pienso que lo reconoce ahí por blanco de los ojos no sabes uno sabe quiénes son sus padres aunque sea un cerdo fíjate que además va a ser una cosa muy bonita porque es Chihiro sabiendo perfectamente si están o no sus padres aunque sean cerdos y te lo pone la película en contraposición a que Yubaba no sabe reconocer a Bo cuando es cobaya han jugado a esto y yo lo estoy hilando mejor que Miyazaki pues no no estaban jugando a eso no estaban jugando a eso es una lástima pero es cierto que pasa porque es cierto que Chihiro sabe que no son sus padres les habría reconocido si hubieran estado o sea que sí que hay un poco de eso por ahí Fer comentaba lo del guión que es cierto que hemos hecho muchas cosas buenas de la peli muchas explicaciones en este sentido espiritual que decíamos pero es cierto que a veces la película es un puto sin Dios bueno que te empieza a meter cosas raras yo la película yo os lo confieso a mí yo la veo bien y más o menos digo me estoy enterando de todo hasta el momento en el que aparece Haku en el cielo que le están persiguiendo unos papelitos de papel haciéndole mucho daño supongo que le harán cortecitos y cosas ¿no? y de repente eso entra adentro entra los papelitos que de repente un papelito se le pega a ella y de repente suben para arriba que es donde está Haku y de repente aparece un bebé muy grande que no sabe de dónde aparece y de repente aparece Yubaba pero no es Yubaba dice no se dice Niva pero es exactamente igual viste igual tiene las mismas joyas la misma verruga asquerosa todo exactamente igual y de repente dice tú vas a ser tu bebé vas a ser un ratón tu cabeza vas a ser un bebé tú no sé qué vas a ser y me voy y dices tú por un segundo me he perdido absolutamente cosas que no tienen sentido en el viaje de Chihiro todo absolutamente todo es genial no pero que es verdad que hasta entonces uno hace el esfuerzo como espectador de mira no me cuentas nada pero acepto los baños acepto que parece que llegan al más ya veremos de qué ya me sorprenderán y hay un momento donde te sacan de la película y todo el final yo estoy un poco de acuerdo con Fer en que ese viaje tampoco tiene mucho sentido y al final para mí eso es solo por un poco una excusa para dejar al Sin Cara en algún lado bueno es que el Sin Cara es muy peligroso durante cierta parte de la peli y luego se convierte en el amigo más genial del universo sí y queda en el lugar donde más útil es que es ayudándola una abeja sí se vuelve súper tierno es muy tierno cuando está comiendo que es más bonito come como un niño yo pensaba que a los ingleses a los americanos se les había ido la flapa con la traducción y con lo de Spirits Away digo la han liado menudo spoiler de puta madre yo qué sé así a modo banal fantasma fuera fantasma para allá sabes que obviamente no es exactamente eso pero digo esperaba una resolución en la película fantasmal espiritual de gente que ha muerto de que Chichiro estaba en el limbo entre la muerte y la vida debatiéndose y nada de eso ha ocurrido o por lo menos no nos lo venden así no nos lo venden así dramático el título en original igual me tiene que decir Ana porque yo no sé lo teníamos ahí en el contexto era un juego de palabras hasta lo que yo entiendo Sen to Chihiro no Kamikakushi que es la misteriosa desaparición de Sen y Chihiro la cosa es que en el nombre de hecho eso se ve en la película el nombre de Chihiro los kanjis que conforman el nombre uno de ellos es el kanji de Sen que significa mil eso es Sen es el nombre que le asigna Yubaba a Chihiro efectivamente que de hecho Sen en japonés es mil entonces cuando quitas los dos kanjis de los lados queda solo ese kanji que es el de Sen y por eso ella se queda con ese nombre de hecho hay una teoría un poco turbia con eso de Sen y es que dicen que Miyazaki quería hablar sobre prostitución de hecho no sé si acordáis que hay una frase que le dice Yubaba ¿aceptarías cualquier trabajo aunque fuese el peor como el trabajo más desagradable y tal y ella dice vale pues te quito el nombre y te pongo un número empiezas a ser la mil hemos dado con una tecla muy turbia antes de profundizar en esto porque me gustaría muchísimo quisiera también mencionar que posiblemente también ese nombre suponga o quiera reflejar una crítica es una crítica ya sabemos que el cine de Miyazaki es muy de crítica social y tal y creo que es también el capitalismo Sen es un nombre es una forma de darle a Chihiro un valor cuantificable entonces en ese momento es en el que se convierte en un producto y es lo que nos enseña con Yubaba y con ese texto que de hecho ya sé que mucha gente estará decepcionada porque no parece que haya nazismo en esta película bueno, bueno Yubaba hay un momento en el que aparece un aguilucho un poco interesante ahí que no sé no me hagáis hablar porque luego me vuelvo un poco loco y sí que es verdad que todo lo que rodea todos los instrumentos todo lo que son objetos que rodean a Yubaba son cosas occidentales mientras que hemos estado viendo todo el tipo de elementos de cultura oriental durante el resto de la película lo de Yubaba es todo occidental el capitalismo venido de Occidente demonios pero el juego este de palabras de los kanjis me interesa mucho porque es verdad que con el doblaje o no sabiendo japonés se pierde Chihiro es un nombre y Sen es otro parece que no hay conexión pero es verdad que lo vemos en la película como coge varios kanjis que lo coge con la mano entonces Chihiro está compuesto uno de sus kanjis es Sen realmente entonces es el que queda que parece que se ha sacado un nombre ahí de la manga es más poético de lo que parece yo siempre lo he pensado digo ¿qué puto idioma es ese? si tú a Chihiro te quedas solo con lo del medio no te quedas Sen te queda Hi estás hablando de otro idioma Ana sabe más de eso los nombres en japonés es muy raro o sea tú tienes tu nombre pero luego o sea imagínate nos llamamos los dos Ana pero yo puedo mi nombre puede estar escrito con unos kanjis y el tuyo con otro en función del significado que le hayan querido dar tus padres pues pueden utilizar por ejemplo el kanji de flor porque les bueno realmente también eso ahí tiene una lógica y es que los japoneses son muy supersticiosos entonces hay todo un manual en el que dicen te indican porque los kanjis bueno los kanjis si lo veis son como palitos ¿no? entonces los palitos los sumas y dan un número entonces tienes que contar cuántos palitos tienen los kanjis de tu nombre para que dé un número de buena suerte no uno de mala suerte bueno bueno increíble los nombres de japonés son un poco raros entonces por eso tú dices Sen dentro de Chihiro no hay ningún Sen pero es bueno porque el Miyazaki decidió que probablemente para para que tuviese gracia en la película ¿no? meter el kanji de Sen luego en Colombia igual le ponen a uno Brian Brian pero Brian Brian pero pero no no pero me interesa mucho todo este tema de la prostitución por lo que sea ha contado una perla que frase más desafortunada no 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 me refiero me interesa todo el tema de la prostitución porque sabéis que eso es un problema muy real en Japón un problema real real de cojones como el alcoholismo como la adicción bueno la adicción la esclavitud un poco laboral que no es tanto adicción al trabajo sino bueno su filosofía tiene mucho que ver con el trabajo y pensad que si la película empieza su producción en el año 2000 2001 ahora que estamos muy en el mood de coches eléctricos placas solares tal parece que que se está retomando un poco la batalla aunque el medio ambiente siempre está hecho mierda pero es que en el año 2000 2001 era el boom de hablar del efecto invernadero las fábricas y todo contaminando a plenísimo rendimiento o sea era un momento donde el que fuera ecologista estaba estaba verdaderamente angustiado o sea Japón China eran lugares donde no se podía respirar por la calle exacto yo estoy esperando todo el rato por ver como hilos eso con lo de la prostitución ah bueno no no la prostitución perdona porque es que me he perdido como en la película me gusta un poco también por supuesto la prostitución es un problema en Japón es un hábito más que conocido hacer uso de la prostitución incluso en entornos laborales para cerrar contratos para como mero ocio igual ligado también al alcoholismo o simplemente es que forma parte de su filosofía si me creo a Miyazaki metiendo un problema japonés como es el uso de la prostitución legal o ilegal para bueno para ir dejando sus perlitas claro pero eso no puede ser una película como esta a ver a ver queréis datos queréis documentación queréis imágenes queréis claridad en esto quiero sí posiblemente estemos hablando del mensaje más oscuro del viaje de Chihiro quizá porque tú estás hablando de prostitución prostitución sí prostitución pero es que es más turbio todavía es que es prostitución infantil infantil claro prostitución infantil me interesa bueno entiéndeme no no sí sí esto va a ser muy difícil pero pero no 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 pero en primer lugar estamos hablando de unos baños públicos unos baños públicos podemos ver cómo son los baños públicos esta película se basa en el periodo edo en el periodo edo la casa de baños es un prostíbulo realmente es un prostíbulo la casa está inspirada en el periodo edo entre 1603 y 1868 y lo que vemos en la película son yuyas que a diferencia de unos baños públicos normales las salas de baños son privadas para realizar servicios extra las mujeres que vemos allí son yunas que ofrecen servicios a clientes y que vemos que son todos los clientes masculinos y muy asquerosos por otro lado y además un pequeño detalle en la película por qué ese prostíbulo bueno por qué esa casa de baños solo se trabaja de noche me interesa durante el día están durmiendo durante la noche es cuando abren estos prostíbulos igual es que son como vampiros puede dar el sol no no es cosas espirituales exactamente y si nos vamos al personaje de Chihiro claro llevamos todo el programa hablando de que Chihiro ha dado ese salto un salto de madurez sí a lo mejor lo que nos está diciendo la película es que Chihiro ha dejado de ser niña y se ha convertido en una mujer y nos lo está diciendo de la forma más turbia que puede hacerlo uff pues no hay ningún candidato masculino agradable no no claro no no pero ese Hakú no está haciendo uso hemos visto además todos esos bueno Hakú podría ser de hecho quien puede sacarle de la calle estás insinuando estás insinuando que Yubaba es una vulgar madame toda la pinta de madame tiene luce 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 pero además hemos dado también con otra tecla obligan a Chihiro a hacer los trabajos más detestables los más asquerosos y además hemos visto también que sus compañeras la tienen mucha envidia quizá la tienen envidia por ser más joven es verdad más joven y bella quizá son prostitutas que están con esa envidia y podemos ver también que le obliga a hacer trabajos muy desagradables incluso a satisfacer al cliente más asqueroso que ha entrado ahí aquí sí que me abono a esto claro y cuando lo consigue las imágenes son tremendas pero cuando lo consigue todos están muy contentos y palabras de Yubaba está muy contenta por satisfacer a este cliente que curiosamente resulta ser famoso es una es claramente si tú ves la película con estos ojos dices esto no puede ser no puede ser casualidad que la lectura sea esta no no es tal cual además que la estética de las trabajadoras es muy similar a la de maicos y geishas son yunas son yunas tienen ese nombre y claro y lo que hemos dicho de Ana que ha dicho que le han puesto el nombre de Sen Sen eso de cambiarle el nombre a una mujer es muy de la prostitución eso de cambiarle el nombre es muy común pero muchísimo más si además Sen significa mil que decías puede ser la número mil o puede ser también un precio también puede ser que esté asignando aparte de un nombre un precio ahora es imposible ahora es imposible verlo de otra manera vaya viaje vaya viaje vaya qué película más bonita el viaje de Chihiro madre mía él quiere vivir en todos los fotogramas de esta película ya sabemos por qué entonces estás diciendo que es como el dios ese del río es como si al puticlub va a Leo Messi para ese puticlub pues claro muy bien un famoso un famoso pues nadie sabía quién era hasta que no porque llega pestilente como pasan los puticlub exactamente que llegan pestilentes todos tienen mucho aspecto pero si queremos ir un poco más a los personajes que ya hemos dicho que Yubaba quién es Yubaba la madame madre mía Yubaba no tiene pinta de madame por favor vamos a verla bien valiente vieja bueno bueno si esta mujer no es la madame que venga a Dios y lo vea por favor Kamayi es ese viejo de los brazos largos pero con buen corazón y el bebé el bebé fijaos en una frase que dice el bebé has venido a contagiarme una enfermedad oi bo oi bo la verdad es que la película tiene unas lecturas terroríficas después de esta teoría pero es que esperaban que ocurrieran cosas el bebé y Chihiro a lo mejor lo que está representando es la pureza es la pureza que está perdiendo Chihiro durante la película pero si queremos fijarnos en un personaje que cambia muchísimo su significado y que es el más turbio de todos es el sin cara el sin cara porque es el sin cara porque hemos estado hablando de que representa la soledad si a lo mejor también representa a un cliente habitual del sitio que se obsesiona con Chihiro que intenta comprar su compañía y que al final por su negativa al final eso acaba en una situación violenta desagradable y absolutamente a lo mejor lo que está representando es un pedófilo pero era era cliente habitual si no parecía que no podía entrar hasta que Chihiro no le deja la puerta abierta de voy a dejar abierto para que no te mojes hasta ese momento Yubapa se enfada de que haya entrado quizá más que cliente habitual lo que vemos o como nos lo presentan está en el puente absolutamente quieto mirando lo que pasa es un personaje al que no dejan entrar precisamente en el puticlub pero quiere mirar a Sabia Nueva claro sí efectivamente de hecho luce algo muy común en Japón que son los acosadores exactamente es un acosador es un acosador pedófilo de estos que roban braguitas luce a eso y no hay no hay demasiada risa porque la lectura es bastante evidente y yo creo que si Miyazaki en su cine introduce toda esta crítica social por algo será y estos problemas yo creo que es súper evidente en Japón están muy enfermos todo es ver la película ver la película efectivamente es así y ver la película con esos ojos claro de repente aparecen escenas que cobran un significado absolutamente diferente cada vez es más grande bueno bueno es verdad no quisiera yo ojalá volver a verla vedla vedla otra vez vedla otra vez con estos ojos dice la gente por el chat que se la has fastidiado que ya no la van a volver a ver ahora sí que es traumático yo no he fastidiado nada las culpas a Miyazaki esto es increíble vaya viaje el de Chihiro pero sin ninguna duda oye por cierto me acaba de venir es correcto que llame Chihiro abuelita a Yubaba o a Zeniba no a Zeniba no no pero se lo acaba llamando también a a Yubaba al final es verdad es verdad abuelita abuelita que confianza son esas para empezar ni es su abuela ni es nada yo no llamo a una vieja de la calle una anciana no llamo a una anciana de la calle abuelita y más a una madame que además te está te está puteando te está puteando a lo bestia pero le llama abuelita abuelita dime tú eso por qué en japonés sí se dice mucho o bachan o bachan sí a una persona mayor aunque no sea tu abuela ajá con la que ya tengas cierta cercanía igual que pasa mucho que lo habréis oído mil veces lo de onetsan onesan en plan hermana a una por ejemplo una amiga tuya que sea más mayor pues sí la puedes llevar hermana y eso también pasa con las abuelas o con las personas mayores me acabo de enterar o sea que igual el abuelo de Heidi no era abuelo era un viejo cualquiera no, ese sí era su abuela no jodas tú igual era un señor abuelito dime tú igual era un sin cara no sabemos sin cara pero sin cara que vuelva a reclamar la injusticia de que sea tan famoso a nivel de identidad visual de Studio Ghibli para lo que aporta en esta película no se lo ha ganado no se lo ha ganado no tiene metraje no tiene runtime hablando de los nombres hay un momento muy interesante que yo me llegué a plantear incluso si se podía tratar de un error pero es cuando Chihiro ve a sus padres convertidos en cerdo por completo por primera vez y les dice soy yo soy Sen le acaba de dar el nombre Yubaba a Chihiro y ya lo ha olvidado ya lo está olvidando es el motivo por el que Haku le da ese esa esa nota en el que sí que está su nombre real para que no lo pierda pero ella a lo mejor estamos hablando de la escena bueno de la mañana siguiente a la que le hayan dado el nombre ya lo había olvidado soy yo soy Sen y lo dice con una seguridad que es como no había caído por eso luego está la verdad es que la niña bastante pesada diciéndole que se llama Chihiro a todo el mundo se me olvida a mí tal vez tú se le dice a Fenivas se le dice a Haku a todo el mundo por cierto me llamo Chihiro así a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo que se encuentra pero hace bien que no se puede olvidar pero me gustaba que hablara Fer de estos padres cerdos que tiene Chihiro porque ahora vemos que se convierten en cerdos y son esos son dos cerdos padre y madre cerdos pero luego vemos en la película en la película tienen un imperio cárnico montado hay muchos cerdos hay muchos cerdos claro ¿qué pasa con estos cerdos? son cerdos de verdad o todos son personas que se han convertido en cerdos y les tienen para su industria alimenticia esos cerdos se los comen están comiendo personas que se han transformado en cerdos no te quepa la menor duda yo creo que sí yo creo que también no hay nada que creer perdón no hay nada que creer lo dice Yubaba lo dice Yubaba Yubaba al final dice bueno bueno y si no no pasa nada ya les haremos va a haber mucho bacon y no sé qué mucho bacon mucho bacon y mucho jamón lo dice con mucha mucha consonante mucha consonante mucho bacon y mucho jamón a esos padres se los querían los querían asar de hecho lo has comentado antes que practicaban el canibalismo las llama uva que son los espíritus que se vas a Yubaba pero es canibalismo cuando ya te has convertido en cerdo vacío legal del canibalismo claro claro pero claro entonces la comida de espíritus que tiene que tomar Chihiro para poder seguir ahí en ese mundo y no desaparecer igual tiene que comer personas como comen los espíritus eso no lo hemos pensado claro claro que comen los espíritus para quedarse ahí igual son seres humanos nunca se aclara lo que le da Haku cada vez es más tétrico prostitución y canibalismo en un momento es increíble hemos pasado de metáforas del mundo medioambiental de Haku volando no 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 madre mía madre mía no pues ojo para todos los públicos recordadlo ganadora del Oscar ganadora del Oscar en 2001 por favor santo dios no hay derecho la academia demonios se trata de una película polémica por lo visto realmente sí realmente es polémica tú Ana crees que es una película para niños tú la viste de niña pero es una película para niños yo creo que no pero es verdad que Miyazaki cuando hace la película la hace con intención de que sea un soyo que dentro del anime es la categoría que se aplica a animes que se hacen para niñas de hecho suele ser una protagonista niña y se hace para que el público bueno que el público lo que consuma sean niñas yo pensaba que estaba diciendo que para que saliera baratilla que fue un soyo que no costara mucho ay Miguel que estamos en un programa de culto que es el viaje de Chihiro que hay muchísima gente no viéndonos ya la cago ay dios míos el soyo el soyo madre mía don comedia don comedia el soyo yo no la veo para niños es verdad o sea con el mensaje que quiere dar miyazaki y demás no me parece una película para niños ahora su intención lo era bueno el mensaje que quiere dar perdón una cosa es lo que te muestra la película y otra cosa es el subtexto y el mensaje de la propia película objetivamente ya es desagradable per se no hace falta leer cosas ocultas críticas al capitalismo ni a prostitución ni nada ya solo lo que ves es desagradable por las imágenes los personajes feos ver mierda gente fea de todo tipo sangre gente dañada no pero yo eso siempre lo interpreto como detalles porque al final el mensaje sí que es para cualquier niño y es la superación y ese cómo voy a empezar a vivir sin mis padres o cómo voy a dar ese salto es que creo que el mensaje sí que es muy positivo para los niños pero todo lo que lo rodea y toda esa contaminación que está en la propia película es necesaria para que a lo mejor sí que el adulto lo entienda o a lo mejor sí que ese adulto que ya está con la mente contaminada pueda profundizar un poco más en la película me parece mucho más adulta que infantil pero bueno también lo es una peli de Pixar a lo mejor esa peli de Pixar no tiene tantísima interpretación pero al final el adulto pilla en la peli de Pixar esas cosas que no pillamos al principio pero yo a Pixar sí le noto la intención de estar jugando a doble carril la historia que va a leer el niño y la historia que va a leer el adulto y aquí me parece estar adultos y que de casualidad como son dibujos y son los años 2000 pues para niños y creo que Miyazaki tenía otro concepto de esa animación pero es de adultos además se muestran tantísimos los pecados capitales al final que tantos programas hemos reflejado en otras producciones aquí están a la orden del día la gula totalmente salvaje de los padres comiendo antes de ser cerdos ya como humanos avaricia de todos queriendo el oro de todo el mundo codicia todo está ahí el poder sí 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 la verdad es que es brutal es muy heavy es una película que no se la pondría un niño honestamente pero por qué no me cago en la para empezar no la voy a entender pero tú la has visto de niña y tú la quieres la amas porque la has visto de niña y luego la has visto de adulto pero la quiero mucho más de mayor no sobreprotejamos a nuestros niños y pongámosle prostitución infantil por favor eso va a envejecer mal no no pero es verdad creo que primero hay que verla con yo creo que es una peli bonita de ver de primera es una obra maestra claro una obra maestra por lo menos visualmente visualmente ni un solo pero yo solo estoy hablando de contenido pero visualmente y artísticamente es una auténtica joya además curiosamente que fuman que lo hemos comentado antes que es una cosa que se está perdiendo en las películas pero está prohibido ahora está prohibido entonces en una película infantil de hecho por qué se puede por qué se puede ver es que sí por qué esto para todo el público es que insisto no no fumaba más gente también algún cliente o tal están sí por ahí de fondo están al fumeque al fumeque y yo no sé si habrá alguna mecánica de fumeques en algún buen videojuego para la play 1 del viaje de chijiro un poquito de eso que más universo expandido ha habido del viaje de chijiro que lo quiero todo ahora la verdad es que habría sido precioso un plataformas para la gameboy que fueras por los baños con chijiro ahí saltando llenando bañeras intentando esquivar al señor nabo y te persigue muy el viaje en el ascensor por lo que hemos dicho ahora no queda bien eso pero la verdad es que no esta película se tomó como yo creo como algo más serio y no llegaron a sacar videojuegos y cosas así yo creo que al final la amplitud de esta película es lo que ha generado para Ghibli la representación eso el sin cara como un icono que venden mil millones de mierdas que si el sin cara que si Haku que si no sé qué en el museo Ghibli que ahora ha abierto habrá mil millones de cosas es cierto que sí que hay una cosita que es que hace poco hace unos años se estrenó una obra de teatro oficial de esta película es un musical como cojones se hará no lo sé va a faltar magia va a faltar magia en Londres en Londres hay un musical de verdad que no sé cómo se puede hacer esto en teatro pero sería curioso de ver la verdad imagino a un cabezón alguien como animatrónicos un buen un buen Haku ahí volando por el este pero va a faltar gente transparente gente de atravesamientos y hologramas y igual y ranas hablando también le dan buena puntuación a la obra de teatro dice que es muy buena han conseguido encontrar un bebé de tres metros para que haga el papel fue un casting difícil pero lo han conseguido lo han conseguido oye pero me estás diciendo no hay videojuegos para ninguna plataforma obviamente no hay secuelas porque eso parece que en Ghibli no se estila no sé realmente a ver Ana cuéntanos cómo interconectan el resto de películas de Estudio Ghibli porque Estudio Ghibli tiene más películas algunas muy famosas también para la historia del cine junto con el viaje de Chihiro sí que hay elementos que son comunes en todas las películas como por ejemplo los Usuguatari las bolitas de hollín salen también en el Castillo Ambulante yo creo que en Totoro también llegan a salir entonces sí que hace Miyazaki sí que hace esos guiños un poco como Tarantino que utiliza a lo mejor a los mismos actores vale bueno pues él también utiliza pues un poco a lo mejor elementos que son comunes pues por ejemplo los Usuguatari algún es que no sé cómo decir la estética es muy similar por ejemplo pues lo que decías antes con con la vieja con Yubaba que luego en el Castillo Ambulante cuando ella se convierte en vieja pues prácticamente Yubaba pero delgada cuando has dado con un buen diseño de vieja hay que hay que explotarlo hay que explotarlo yo no cambio esa vieja por nada ya no 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 es una buena vieja hace un poco eso oye porque recordemos unos solo breves títulos de Estudio Ghibli míticos como es mi vecino Totoro corregidme si me equivoco el Castillo Ambulante los voy buscando en mi camiseta la princesa Mononoke pampling.com no se olvide Estudio Ghibli es una gran factoría de sueños pero realmente varias películas del Estudio Ghibli igual estas cuatro que he mencionado todas son cabeza de cartel de Estudio Ghibli y de la historia de la animación al mismo tiempo no solo es el viaje de Chihiro la única que ha destacado ¿verdad? sí 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 luego de hecho cuando vas a Japón es una barbaridad el merch la adoración que hay a Estudio Ghibli el museo hay trenes metros en Japón que están decorados por dentro como el tren de Chihiro para ellos es es que es una barbaridad lo que consiguieron hablábamos antes Ángel y yo que esto es un producto un poco superior esto no es un niño enseñando la cola ni un gato ni un gato de mierda azul se aprecia seriedad también es Dios como Doraemon puede serlo pero con cierto estilo y con cierto no sé otra obra maestra de Estudio Ghibli que ahora que parece que cualquier puta mierda que haga Estudio Ghibli es como sale de Estudio Ghibli otra obra maestra de Miyazaki todo lo que pasa es que yo creo que deberían ir más lejos y unir más a mí me encantaría ver a Totoro yendo ahí al prostíbulo una buena noche y pasándoselo de maravilla la verdad no dirías que no sería bonito unos vengadores no lo sería bueno bueno porque poscréditos no tenemos en Ghibli no tenemos no tenemos poscréditos por cierto me jode especialmente lástima no haberlo dicho antes me jode especialmente el opening el opening me refiero que se ve una cartela azul de Estudio Ghibli está en silencio y cuando algo empieza en silencio todo el rato pienso que es que no he puesto yo volumen a la tele quieres poner una una musiquita bonita a la película Disney, Universal, Warner 20th Century Fox todo cabeceras de estudio bien tochas que le pasa a Ghibli no tiene audio ahí esto es tiene autor Ángel ahí en las cabeceras van en silencio joder como el cine danés más serio claro es cabeceras en silencio luego de festivales y ya empieza la película claro madre mía lo que sí que hay que destacar obviamente es que tenemos de Estudio Ghibli como lo comentaba Ana muchísimo merchandising tú tienes cosas del viaje de Chihiro tienes muñequitos sí o sea es que yo fui en fui en Tokio a la tienda de Estudio Ghibli y es que te lo tienes que llevar todo tienen además tienen de todo o sea ellos son expertos en hacer merch de lo que tú quieras o sea desde calcetines hasta decoración para casa yo de hecho tengo como un recipiente bueno eso no es de Chihiro es de Totoro pero es como un recipiente así para dejar las llaves con Totoritos así muy monos luego me compré un montón de Susu Guataris para colgar esto es conventosa para poner en las ventanas los famosos Susu Guataris perdón las bolitas de hollín eso entonces perdón me he venido arriba entonces vas a la tienda es que te lo quieres llevar todo yo me lo llevaría todo es que hay unas monerías si vimos que de Doraemon se venden que es que en Japón se compran todo las tuberías del parque imagínate que no va a pasar con el viaje de Chihiro muchísima cosa muy muñecable yo no sé si habréis visto el viaje de Chihiro con los ojos y oídos sobre todo necesarios para enfrentar lo que viene ahora la gente sabe a qué me refiero ¿sí o no? ¡sí! terrícolas ha llegado la hora del concurso Revival y es que Ana Madesu te vas a enfrentar a este concurso de Revival más sensorial que nunca porque vamos a escuchar sonidos extraídos de esta grana no por la maestra de Estudio Ghibli el viaje de Chihiro y vas a empezar tú vas a encabezar tú cada ronda y Fer me vas a decir que en el otro día fue Miguel ¿en qué puesto vas a salir? por favor mano del Spiderman de la verdad ¿derecha? en la derecha no está por lo tanto Miguel decidirá si sale segundo o tercero igual yo siempre elijo mal tercero venga pues a ver qué pasa hoy Ana Fer Miguel por favor vamos a escuchar primer corte para Ana Madesu atención me encanta me encanta volver a revivir cosas ¿qué tenemos? ¿qué es esto? es cuando los padres de Chihiro se han convertido en cerdos y el camarero les da como con un matamoscas ¡correcto! ¡claro que sí! mundo para Ana Madesu empieza fallando empieza por todo lo alto le escurra pero bien nudos latigazos violencia animal también en el viaje de Chihiro anotamos a la lista déjame recordarte que además Ana tienes un comodín que siempre se me olvida ¿vale? si hay algo que no sabes el público te puede ayudar turno para Fer oímos corte esto es o mi hermano en el baño o Chihiro encontrando esa bicicleta que está colapsando una cantidad de mierda inhumana en ese parece dios pestilente pero que al final es el dios del río ¡correcto! ¡claro que sí! ¡qué cantidad de detalles! ¡vamos fuertes! ¡vamos fuertes! porque estuve a punto de poner el corte del tira tira pero me hacía más gracia el out of context de una bicicleta turno de Miguel oímos ¡neña! ¿qué me has dado? ¡guau! pues yo esto creo que va a ser el sin cara cuando le ha dado Chihiro lo que le quedaba de la bolica esta para ver si así se desatranca un poco la glotonería que le había entrado pero todo el mundo sabe Miguel que el sin cara no habla pero tiene la voz de los que se come ¡es correcto! ¡claro que sí! el sin cara bravo bravo la bolica esa perdón el pastel pastel de hierbas pastel de hierbas pues esto es siguiente ronda esta primera ronda suele ser más de calentamiento tal bueno parece que han sido acierto fácil seguimos turno de Ana yo estaba distraída mierda demonios va a haber que repetirlo demonios no 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 aquí no se repite nunca con lo difícil que es eso Ana se nos destrabilla los proyectos venga repetimos por favor sí por favor madre de tíos qué sensorial hostia pues no sé demonios es un corte verdaderamente difuso Chihiro gritando pero es que grita tanto en la peli aprecias algo por detrás velocidad o aprecias ruidos o aprecias golpes ¿qué aprecias? no aprecias nada desde luego es el bote parafer yo lo sé cuidado es cuando Haku al principio se acaba de dar cuenta de que hay una humana es la rana de los cojones y entonces Haku coge a Chihiro y empieza como a volar por encima del puente y se mete hacia adentro ojalá fuera eso pero Chihiro no grita en ese momento es rebote para Miguel quedará vacante si no sorprenderá la respuesta ¿puedo escuchar una puta olvida que lo hemos cambiado? es que no pasa nada oigo como medio oigo como medio rugido voy a decir cuando Haku entra herido por el balcón que está Chihiro viéndole y de repente entra Haku y que le están siguiendo los papelicos estos de ceniva y pa entra ahí lamentándolo muchísimo la respuesta sorprenderá a todos se trata ni más ni menos que del coche de la muerte inicio de la película sí vale esa era la bestia que rugía el coche inmediatamente después dice la madre quiere ir más de Patio no vas a matar a todos joder la verdad es que suena oído ahora suena muy mágico suena a leones es un coche es un 4 es que es un 4x4 chicos Ángeles estás un poco de psicopata pero con cierta psicopatía el grito no es demasiado dramático como estábamos diciendo que si el dragón que si tal no no es como muy ligero está en el asiento de atrás fuera de cinturones es que muy ridículo el gritillo lo siento quedó vacante no pasa nada la ronda la ronda sigue estorno de ferro a ver qué asco es una asquerosidad puede ser cualquier cosa ya lo sé mira es un momento que además no hemos comentado que es cuando Zen pisa el sello el sellito de Yubaba y entonces entonces le dice qué asco y le hace como un gesto muy curioso que a lo mejor Ana nos puede hablar de ese gesto que hace ella se queda como y hace así y entonces Kamayi le hace pim y le corta hace como que le corta una especie de maldición o algo así le corta la línea y algo de eso he leído que puede ser un gesto un gesto sí de estos de Japón que luego me encanta que el ratoncito está jugando a eso también con los con los ojincitos sí hacen como o sea respuesta clara deja de meterme narrativa que sí que sí que te gustará luego para YouTube es súper divertido pisa el sello y da mucho asco es una asquerosidad es correcto punto para ver claro pisa el sello la maldición sobre Haku y es turno de Miguel por favor escuchamos pero qué qué pasa esa es la frase que yo estaba pensando todo el rato mientras veía la película pero qué pasa ¿qué está pasando? no mentira la verdad es que igual diría que es algo de los padres igual cuando el padre descubre la comida voy a decir cuando el padre descubre la comida porque no tengo mucha más idea pero ¿es tu respuesta Miguel? sí es mi respuesta me quedo tu respuesta es incorrecta pero es turno de Ana parece que puedan ser los padres pero ¿qué momento puede ser? puede ser cuando están donde Kamayi y los las bollitas de Ojin se empiezan como a golpar de que no pasan ¿a ti te parece eso Kamayi? lo que hemos oído no lo sé vamos a volverlo a ir por favor Ana ¿pero qué? ¿qué pasa? no está como en el campo encima estoy yo de ilusión al total yo creo que Fer está esperando un rebote sí sí dale Fer me atrevería a decir que estos son reacciones al dios pestilento increíble creo que sí creo que es eso lamentablemente estoy alucinando es el encuentro del Audi 4x4 joder con el puto coche de los cojones te lo prometo te ha gustado el coche pero cuando lleno de polvo cuando está lleno de polvo el final de la película el final de la película el puto coche de los huevos qué pena qué pena es increíble es increíble es turno de Ana legítimo oímos vale cuando entra el dios pestilente ¿no? que luego resulta ser el dios del río ¡correcto! punto claro la llegada le huelen venir no le ven venir le huelen venir le huelen venir le huelen venir turno de fer oímos sé perfectamente lo que es pero no va a haber nada diferencial no claro qué curioso ¿no? vale valdría con con que te dijera el nombre en japonés como si me lo chiva Ana porque no lo sé no esto claramente es el ojin y yo diría que diría que es cuando están trabajando y cuando están tirando cosillas pediría a lo mejor una última oportunidad de escucha para ver qué situación ¿no? para ver algo diferencial porque lo del ojin tiene sentido pero vamos de hecho yo creo que ya debería ser por buena porque no hay nada más ¿es ruido de trabajo o es ruido de otro gesto? vamos a escucharlo a ver qué pasa vale sí, sí están están moviendo piedras están moviendo piedras bueno piedras no es el carbón que luego echan pero claramente están trabajando ¿alguien tiene una afinación mayor a eso? ¿alguien tiene una afinación mayor a eso? yo me la podría jugar si no si yo voy mira vamos a hacer lo siguiente porque las reglas del concurso se sabe todo el mundo que son antenotario voy a pasar a Miguel si Miguel no precisa mejor y puedo precisar yo un poco más también porque sí, por supuesto sí, sí porque yo creo que estás en tu turno a ver, creo que no me la quería jugar tanto pero yo creo que es cuando aplastan a uno de ellos y empiezan como a fingir que que empiezan a fingir que eso eso es tu respuesta ¿es tu respuesta? estoy fallando ¿es tu respuesta? sí ¡es correcta! oye demonios pero esto que es no, estaba en su turno pero fue acertado porque tú me lo ibas a dar a mí entonces ya sabido que la suya no era correcta pero es que era correcta no, no, no me lo iba a dar a mí yo lo iba a acertar porque iba a decir eso y tú al pasar así has sabido que entonces no era exactamente nada, nada ¿desde cuándo los concursantes ¿desde cuándo los concursantes pueden debatir los lances del juego? uy, pero si tú lo dices muchas veces te caes muchas veces no había caído en ese detalle Miguel sin embargo es tu turno tienes la oportunidad de resarcirte tercero como retumba eso esto claramente son las cabezas de la vieja y está por ahí el cuervo este que tiene la misma cara de la vieja la mini yuaba que ya se habrá convertido en otro bichito porque hace el entonces supongo que será cuando se ha transformado este bichito en ese bicho y están todavía las cabezas por ahí que todavía no las han hecho el bebé Miguel, lo cuentas como si estuviera viendo la película es correcto claro que sí obviamente la transformación del águila en pajarillo y es verdad nos enfrentamos a última ronda sensorial que esta película nos deja muchos momentos un poco adultos entonces se me ocurrió hacer una rondita de gemidos oímos por favor Ana el primer gemido hay gemidos para todos los gustos en el castillo de Chihiro en el viaje de Chihiro no tengo ni idea ay Ana te faltó te faltó sensorialidad me falta sensorialidad escuchamos algo muy diferencial Ana que es que soy muy mala con esto de verdad vamos es complicado o sea que es rebote realmente vale perfecto ¿quieres que puedo detallar concretamente o puedo hacerlo ambiguo para que luego me la des por buena pero bueno yo creo que es muy concreto descalificado yo creo que es cuando Yuwaba le cierra la boca en plan como si fuera una cremallera y entonces esa risita es como de Yuwaba diciendo ¿le cierra la boca? calladita esta es más guapa como un conjuro o con una cremallera no se lo hace casi como con magia magia y hechicería es correcto la cremallera de Yuwaba haciendo realidad el sueño de cualquier profesor de instituto o tal la cremallerita pues además sigue siendo a turno legítimo tuyo porque esto era un rebote de Ana oímos ¿qué es esto? puede seguir yo lo he cortado es que estás hablando de las mejores líneas de guion del sin cara parece Michael Jackson en algunos momentos parece Michael Jackson tiene un y hemos dicho que era el pedófilo de la película bueno bueno yo creo que claramente es el sin cara ofreciendo ese oro está intentando quedarse con la gente de allí de los baños entonces no o sea sí y no o sea a ver ¿a quién qué momento claro es? porque esta duración de gemidos a ver escuchemos es el momento que yo sí 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 el de máxima cantidad máxima cantidad sí cuando saca mucho oro para Chihiro para Chihiro sí para Chihiro porque está ofreciendo primero se lo está ofreciendo a los estos y luego él ofrece la máxima cantidad a Chihiro oro para Chihiro ¿de quién? del sin cara ¡correcto! ¿Miel? último gemido de la noche para el deleite de sensorial se trata de de hentai ¿eh? no ¿lo podemos volver a oír para mi disfrute solamente? no tengo que encontrar los matices la verdad es que ¿qué tal los matices Miguel? ¿bien? puede ser puede ser oyendo este precioso audio ¿podemos oírlo otra vez? no es broma es broma hemos tenido suficiente puede ser cuando este momento en el que está no sé el que estaba llorando tanto Chihiro que le da como una cosita de estas que parece como unas cositas de estas de arroz para que se la coma entonces se la coma y se empiezan a pues a sentir un poco mejor ¿no? entonces se le pasa un poco el llanto y pasa algo gemidito Chihiro emocionada por comer arroz parece poco plausible ¿no? ¡sin embargo es correcto! está muy emocionada como Matiz ese arroz está conjurado ese arroz tiene un conjuro o algo para recuperar más fuerzas todavía necesitamos recontar puntuaciones Miguel han sido 12 audios 12 cortes pues vamos con estas puntuaciones y tenemos en en último lugar se queda Ana con dos aciertos teniendo en cuenta el concurso un poco de psicópatas que era de Ángel me parece muy loable estos dos aciertos y además yo no me quedo mucho más lejos porque estoy en segundo lugar con tres aciertos muy dignos son dignos Fer ha conseguido cinco aciertos cinco aciertos le convierte en ganador indiscutible del concurso revival el viaje de Chihiro gracias con polémica puede que con polémica con cinco puntos y contra la dos además no te preocupes porque acaba de empezar el derbi no creo que sea el robo más grande de la noche no sé veremos qué pasa no y bueno habéis tenido suerte de que no compitiera ya en el concurso revival porque como todo el mundo sabe el viaje de Chihiro es una de las películas que más veces habré visto en mi vida lo sé sin ninguna duda todos los matices sonidos incluso aunque me la pusieras en japonés lo pillo lo pillo la pregunta es obligada Ana Ana Madesu ¿qué ha significado el viaje de Chihiro en tu vida? y todo lo que es Estudio Ghibli en general eso era el oro del sin cara se ha escuchado ahora está ahí como qué miedo ostras era un poco escaso esto es de inicio del sin cara luego le sobra muchísimo ay dios ¿qué ha significado? nada como he dicho pues al final llego en el momento de mi vida en el que yo me empecé a interesar más por el anime entonces al final significa para mí pues parte de mi personalidad porque realmente la cultura japonesa el anime es algo que me gusta mucho que creo que me representa además entonces como primera película de estudio que llegó a mi vida creo que pues simboliza eso ¿no? parte de cómo se empezó a formar esa tiene sentido esa pasión en mí te lo compro y el viaje de Chihiro sin embargo claro como película que es buque insignia de Estudio Ghibli entiendo que es siempre en tu corazón siempre para ti sí así empezó mi viaje Otaku que vinilado que vinilado Ana para la gente que sigue Territorio Revival y te quiera tener ubicada tú en qué cosas andas dónde se te puede seguir qué haces Instagram y TikTok y hago el ridículo principalmente pues mira chica chica como nosotros aquí estamos pasando el rato recordando y hemos tenido mucha suerte de recordar el viaje de Chihiro con Ana Madesu nuestro aplauso es para ti claro que sí y además se lleva una pizza familiar de pizzería Carlos y Ana Madesu sortea ahora mismo 14 pizzas entre el público 14 14 ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? ¿cómo está Carlos? Carlos es ahora mismo el sin cara a mansalva de oro pero con pizza toma pizza os compro a todos os compro con pizza Miguel ¿has disfrutado del sin cara y de todo el viaje de Chihiro? yo muchísimo esta película me gustó un montón me gusta mucho que hayamos hablado cómo hemos hablado de ella creo que le hemos aportado risa pero también conocimiento y eso me gusta mucho divierte y enseña y espero que lo haya disfrutado todo el mundo y también Robert19CP85 que se lleva la camiseta que quedaba de pamplin por sortear con el chat pues hala me encanta más con ese nombre de androide de androide de Star Wars y Fer el viaje de Chihiro pues hombre ya lo he dicho es mi película de animación favorita y creo que la hemos desgranado creo que para el que no haya entendido la película que creo que es bastante gente seguramente mis padres también creo que es un manual hemos hecho una especie de manual para entender qué significa cada cosa cada situación cada personaje y creo que ha sido muy nutritivo ha sido muy nutritivo muy nutritivo teniendo además en cuenta que es nuestra primera incursión al maravilloso mundo de Estudio Ghibli en 75 programas que llevamos que se dice pronto ojo el 75 primera incursión en Estudio Ghibli con nuestro mayor cariño a ese estilo de animación tan distinto y que una cosa esterna en 2001 no puede ser más revival seguiremos recordando mientras la gente quiera así que nosotros ¿habéis disfrutado? ¿qué demonios? ¿sí o no? ¡Sí! pues mientras la gente siga disfrutando nosotros aquí seguiremos nos vemos la semana que viene aquí en Territorio Revival Has escuchado Territorio Revival y recuerda recuerda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!